Buenas tardes a todos y a todas. Como bien ha dicho nuestro compañero de antes, los Podemitas volvemos a predicar en el desierto a las cuatro y media de la tarde y empezamos con las candidaturas a garantías. Como sabéis, esta comisión es la que vela por el cumplimiento de nuestro código ético y es de suma importancia para nuestra organización. En este sentido, se han presentado diez candidaturas a la comisión de garantías, cuatro de ellas dentro de la lista mediación, garantías e independencia. A continuación, cada una de las candidatas tendrá tres minutos para presentarse y transmitir lo que considero oportuno. Las intervenciones serán por riguroso orden alfabético y, aunque estas horas sean duras, os animo a escuchar con atención a los compañeros y compañeras que conformarán la futura comisión de garantías de Podem. Voy a nombrar a los que van a exponer y será en primer lugar Rafa Guado, José Enrique Canos, Teresa Díaz-Oltra, Belén Gasol, Joan Giner, Ignacio Góngora, Irene Silva, Julio Vicente y Rafael Villalba. Un aplauso para ellos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Mi nombre es Rafa Aguado, tengo 39 años y me presento como candidato al Comité de Garantías. Me gustaría que todos los que estáis aquí presentes tomáramos por lo menos unos 20 segundos de silencio absoluto. ¿Habéis notado algún cambio? ¿Habéis notado algo? ¿Se ha modificado algo? ¿A que no? Solo silencio. Ahora me escucháis a mí. Pues ese silencio es lo que han estado escuchando muchos círculos, muchos inscritos y muchas personas que han presentado al Comité de Garantías algún expediente. Han recibido por respuesta de estos últimos años un silencio absoluto. El silencio no es una respuesta que un Comité de Garantías debe dar. El por qué se ha hecho no lo sé. Posiblemente acumulación de expedientes o lo que más me preocupa, por miedo, porque no es un Comité que por el momento sea independiente. Y Garantías debe ser totalmente independiente. Independiente al CCV, independiente a los órganos políticos, independiente a cualquier órgano de Podemos. Porque Garantías es de todos. Garantías debe denunciar pese a quien le pese y caiga a quien caiga. Yo me comprometo desde aquí, en el caso de ser elegido o no, a conseguir que este órgano sea totalmente independiente. Garantías debe velar por los intereses de las bases y garantizar que Podemos sea un partido limpio, por y para la gente. Podemos no está para hacer solo política ética. Está también para hacer política decente y quitar de las instituciones a los indecentes. Quien no esté dispuesto a aceptar lo que decidan las bases hoy, directamente, y se dediquen ya a deshacer a su antojo, no tiene cabida en este Podemos. Y para eso está Garantías, para que dichos personajes que quieren hacer un Podemos propio se marchen, porque Podemos es de todos nosotros y no de ellos solos. Quería alargarme un poco más en mi discurso, pero hoy, como candidato al Consejo de Garantías, me voy a comprometer en denunciar una cosa que no me parece justo. El Comité Técnico puso unas bases para que fueran respetadas por todos y por todos los candidatos que se presentaban al CCV, al Consejo Ciudadano, tanto a Garantías también. Pero ahora resulta que me llega al Telegram, pues, mañana, lunes, 15 de mayo, que viene Juan Carlos Monedero aquí. Mi obligación es denunciar simplemente porque rompe el protocolo de neutralidad, como decía la Comisión Técnica. Yo, a ver, no tengo nada en contra del señor Monedero, a mí me parece una persona estupenda, pero a mí me gusta luchar en igualdad de condiciones. Y creo que todo el mundo debe luchar, por lo menos dentro de Podemos. Aquí no estamos haciendo un meeting para ganar al PP, no estamos haciendo lucha, no debemos luchar entre nosotros para gobernar simplemente Podemos. Lo que debemos hacer es luchar entre nosotros para intentar gobernar este país y quitar al PP de encima. A mí que venga Monedero me parece perfecto, pero ¿por qué no lo traéis, por ejemplo, para un acto de la paz? Lo traéis, me parece perfecto, pero si la Comisión Técnica ha dicho que rompe el protocolo de neutralidad no me parece justo para las otras candidaturas. Y yo no pertenezco a ninguna candidatura. Bueno, lo he dicho, mi obligación era denunciarlo o por lo menos decirlo. Me presento como candidato independiente, mis compañeros también. Creo que Garantías debe ser totalmente independiente y debe velar por los intereses de todos. Y cuando uno se salte las reglas, hacérselas cumplir. Sí se puede. Hola, buenas tardes a todos. Soy José Enrique Cano Sontanaya y me presento por la candidatura independiente a la Comisión de Garantías. En mi currículum y las motivaciones ya las tenéis colgadas, sí que me gustaría añadir una más. Y es que yo no puedo pedirle a nadie que dé un paso adelante si no soy capaz de darlo yo. Por eso, hoy, aquí, me gustaría darles las gracias a todas las personas que durante esos tres años que tenemos de Podemos han dado tantos pasos adelante para que hoy estemos aquí. Muchas gracias a todas y gracias también a los que hoy dan el paso conmigo y con todos los demás un paso más para hacer un Podemos mejor. Yo no soy jurista, pero he tenido que leer muchas leyes. Una de esas leyes fue la ley de educación, porque tenía que evitar que a mi hijo lo adoctrinaran. Otra ley fue la ley Mordaza, porque teníamos que hacer una moción en mi pueblo de agrupación de electores en Poderén-Masama-Grey contra una ley que coarta a la libertad de expresión de la gente. No podemos permitir que esa ley siga todavía en vigor. He tenido también que leer otras leyes, incluso leyes derogadas, por la incompetencia de la clase política antigua, que todavía sigue en el poder. Bien, esto es algo de lo que yo soy. A partir de ahora, cuando termine la Asamblea, me gustaría pediros a vosotros, a todas, algo. Me gustaría pediros participación. Participación y respeto. Respeto por todas las personas, tengan la edad que tengan, si tienen más edad o tienen menos edad. A todas las personas, respeto a todas las personas, independientemente del color de la piel. Me gustaría pedir respeto a todas las personas, tengan pene o vulva, o a las personas que quieran tener pene o vulva, o a las personas que les den lo que igual si tienes pene o vulva. Me gustaría pedir respeto por todas las personas que tienen sus propias creencias, independientemente de si creen en un palo cruzado, en el sol, en la luna o en una estrella. O si no creen en nada, me gustaría pedir respeto por todas las personas, vengan de donde vengan. Y me gustaría pedir justicia, porque hay tantas personas que tienen tan poco y tan pocas que tienen tanto. Me gustaría además, por último, como decía Juan Carlos Monedero, Podemos es amor. Me gustaría pedir más amor en Podemos. Gracias. Bueno, soy Teresa Díaz. Formo parte de una lista, junto a otras tres personas, que se llama Mediación, Garantías e Independencia, en la que hay tres juristas y dos personas que somos mediadores también, además de juristas. Como muchos sabéis, yo he sido la presidenta de la Comisión de Garantías durante dos años. Durante esos dos años creo que he demostrado que defiendo la independencia de la Comisión de Garantías día a día, en cada expediente que ha habido y que ha habido polémica, creo que lo he defendido. No solo hablo de la independencia, sino que creo que la he demostrado durante estos dos años. Sí que es verdad que nos costó mucho empezar, porque nos faltaron medios, nos faltó apoyo, porque todos sabemos que en Podemos todos empezamos desde cero y tuvimos que crear todo desde cero. Y costó mucho arrancar la comisión. Entonces, me parece una pena que esa experiencia no se aportara ahora a la nueva Comisión de Garantías. Si esa comisión tuviera que volver a empezar de cero, que se volvieran a retrasar todos esos expedientes y estuviéramos otro medio año, otro año, esperando a que se resuelvan los expedientes. Creo que es importante que alguien de la comisión anterior esté en la nueva comisión para que eso no vuelva a pasar y que, desde luego, todos los círculos y todas las personas pagaron las consecuencias de esa falta de esas dilaciones. Ese trabajo también es necesario con medios. Aprovecho para pedir medios al futuro CCV, porque sin medios no se puede trabajar en la Comisión de Garantías. Si la Comisión de Garantías no tiene apoyo ni tiene nada, no podrá nunca hacer su trabajo correctamente. Creo que la nueva etapa de Podem debe afianzarse con lo bueno que tenemos, renovando también con gente nueva. Pero debemos estar unidos y aprovechar todo lo bueno que podemos tener, la experiencia que tenemos algunos y la trayectoria que se puede tener. Yo pienso que hace falta medios, hace falta independencia y, por último, por mi experiencia veo que el 80% de los expedientes que entraban en garantías se podían resolver con una mediación. Porque nos falta comunicación, nos falta sentarnos a hablar, a resolver los conflictos y sin ese diálogo y sin favorecer ese diálogo, además basándonos solo en el Telegram, donde la comunicación es nefasta, pues no se solucionan los conflictos, sino que se van acrecentando en el Telegram, acaban en garantías y no sabemos resolver nuestros propios conflictos. Tenemos este problema en esta organización y creo que haya mediadores profesionales que sepan diferenciar entre los expedientes que van a mediación de los que tienen que resolverse con un expediente sancionador. Es importante distinguirlos. Y, bueno, por último, como expresidenta de la Comisión de Garantías, quiero dar las gracias a todas las candidaturas y a todas las personas que han participado en esta Asamblea, porque creo que el País Valencia ha demostrado que podemos llegar a una Asamblea de forma pacífica, sin guerras, sin insultarnos y hemos demostrado que estamos a la altura de una madurez que en otros sitios llegando a la Asamblea no la han demostrado. Y gracias a todos por ello. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Belén Gasol Arteaga. Soy licenciada en Derecho, he ejercido durante mucho tiempo como abogada. Actualmente ya no estoy colegiada, por lo tanto ya no soy abogada y también he dado clase. La motivación que tengo para presentarme y presentar mi candidatura a la Comisión de Garantías, en gran medida, viene determinada por la evolución que he visto en Podemos. Yo ya llevo un tiempo inscrita, sin embargo, he estado en diferentes frentes. He estado en centros sociales como el de Patrais, Pangea, desde sus comienzos. También en Paiporta, en el centro social Alvent. También estuve, porque el ámbito feminista para mí es muy importante, estuve cuando se inició un grupo feminista que todavía subsiste y que se llama Dones y Prou. Tenemos un programa en Radio Malva. Y, sin embargo, y tocando todos estos frentes, no me había implicado excesivamente en lo que era la actividad dentro de Podemos. Pero la evolución que ha llevado Podemos a mí me ha resultado muy atractiva. Muy atractiva, porque creo que en el caso concreto mío, pues ideológicamente ha habido una coincidencia, una evolución que me lleva a coincidir mucho más hoy en Podemos de lo que podía haber sido en otra época o en otro tiempo un poco anterior. Es decir, para mí lo de Podemos para todas resulta muy importante y me motiva especialmente. Por otra parte, también me motiva especialmente el considerar que por mi formación puedo ser útil. Y eso también es otro de los elementos que me ha empujado a dar este paso. Puedo ser útil dentro de la Comisión de Garantías. Sin embargo, no me considero una jurista. Eso me parece un término casi pedante. Me considero más una activista, porque de hecho, y desde mi época muy joven, ha sido estar en diferentes frentes y siempre, digamos, comprometida social y políticamente. Y en ese sentido, bueno, pienso que la Comisión de Garantías puede ser otro paso más. Es curioso lo que voy a decir y ya con esto me despido. Dicen que, y yo cuando he ejercido así lo he visto, que el mejor acuerdo es el que no convence a ninguna de las partes. Y puede parecer una incongruencia, pero no lo es, si lo pensáis un poco. El mejor acuerdo es el que no convence a ninguna de las partes. Es decir, en ninguna parte se lleva todo el trozo. Y bueno, nada más. Buenas tardes y hasta la vista. ¿Se m'escolta bien? Hola, hola. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras, amigos y amigas. Bienvenidos a Valencia, a los que vengo de fuera de la ciudad. Quina alegría estar aquí, quina alegría ver tanta gente, quina alegría estar en este campo, on juega el nuevo equipo de futbol sala y on he jugado tantas veces. Bueno, para presentarme, el me nombre es Joan Giner y me presento a la Comisión de Garantías Democráticas. ¿Me aneus a permitir hacer esta intervención en Valenciano, lengua propia del nuestro país y lengua vehicular del cambio al país valenciano? Y así mismo, y para facilitar un poco esta intervención, os indico que la voy a estructurar de la suerte forma. En primer término, y a pesar de que ya se ha comentado, voy a comentar un poco el que va a ser la Comisión de Garantías. En segundo lugar, indicaré por qué me presento y por último indicaré por qué me presento. Como se ha indicado, la Comisión de Garantías es un órgano, estatutario en este caso, en este caso, en Podem, que responde a la necesidad de garantir a los militantes y afiliados de la formación el ejercicio de sus derechos y que, en caso de que estos no se compliquen, ha de intervenir para mediar, es decir, es un órgano mediador, y en última instancia ha de ser un órgano que... perdón, un órgano que tenga las medidas necesarias para restableir l'ordre interno del partido. Respecto a la segunda cuestión, me presento, en primer lugar, porque creo que se han de respetar los derechos de todos y todas las inscritas en Podem, porque considero una persona que tiene experiencia en este ámbito y porque considero que puedo dar una visión nueva. Y, de otra parte, me presento porque vengo de la universidad y a la universidad he estado en órgans similars a nivell de facultad y a nivell de universidad. Por último, me presento para garantir que este órgano no sea objeto de presión, que aplicará la normativa legal interna de forma imparcial y que cumplirá con su mandato de la forma más justa e imparcial posible. Entonces, creo que soy la única persona que se ajuste al tiempo, incluso me voy a quedar cort. Otra vez, agradezco a todos la vuestra asistencia a esta asamblea. Son unas horas muy duras para estar aquí. Y no tengo más que deciros. Muchas gracias y, claro que Podem, sí que Podem. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Góngora y me presento como candidato a la Comisión de Garantías Democráticas en nombre también del equipo de mediación Garantías e Independencia. Voy a explicar un poco las razones por las cuales me presento. Y hay algunas razones que he escuchado que se han repetido, pero tampoco no quiero aburrir. En primer lugar, yo creo que es donde puedo ser más útil. Puedo aportar experiencia. Porque yo ya fui colaborador de la antigua Comisión de Garantías Democráticas y considero que es un trabajo apasionante. Hay que tener en cuenta que sí, es un trabajo apasionante, pero también es un trabajo muy difícil, muy duro, que se ha hecho prácticamente sin medios. Y además hay que tener en cuenta también que se trata de un trabajo en el cual la Comisión funciona como un órgano jurisdiccional. Hay dos partes y no puedes dar la razón a las dos partes. Es así de duro y por eso, como también creo que ha comentado un compañero o compañera, hay que pedir respeto a la Comisión. No puedes estimar las pretensiones de las dos partes. Solo puede haber una parte a la cual tengas que dar la razón. En segundo lugar, creo que este equipo lo que puede aportar es una apuesta fuerte por la mediación. De hecho, lo llevamos en el nombre. El tema de mediación, garantías e independencia. Porque es necesaria la mediación para evitar conflictividad. Si queremos que la Comisión sea ágil, debe haber antes un mecanismo que evite esa conflictividad. Además, tenemos que tener en cuenta que estamos en Podemos. Podemos tiene que ser un espacio de cuidados. Tiene que ser un espacio para atender la necesidad de la gente. No puede ser que nos llevemos peor que, como nos llamamos, con quienes deberían ser nuestros enemigos, que no deja de ser el PP y otros partidos, pero sobre todo el PP. No puede ser que estemos dentro de Podemos constantemente a la gresca. Desde ese punto de vista, es necesaria una mediación fuerte. Me es irrelevante que esa mediación esté en una secretaría o en otra dentro del CCV. Lo único que sí que yo creo que tenemos claro en este equipo es que esa mediación tenemos que trabajar codo con codo con ella. También nosotros podemos ofrecer, nosotros y nosotras podemos ofrecer un trabajo como conocedores del procedimiento. Porque lo conocemos. Conocemos ya el procedimiento. Las garantías que han de tener las partes. Podemos asegurar que el procedimiento para esas denuncias que entren van a conceder las mayores garantías tanto al denunciante como al denunciado. O a la denunciante o a la denunciada. Y, por último, porque estamos entrando en una fase en Podemos en la que es crítica, pero no desde el mal sentido, sino desde un buen sentido. Estamos en una fase indispensable, por así decirlo. Tenemos que asentar Podemos, que eso lo comentó Teresa en su presentación en la página web. Y tenemos que apostar entonces por una comisión fuerte, pero también independiente, ambas cosas. De verdad, si queremos que este partido traiga el cambio a la gente, no podemos dejarnos por el camino a unos órganos, y en concreto un órgano tan importante como la comisión de garantías. Imaginaos si se da un caso en corrupción en Podemos. ¿Qué hacemos? Hacemos como los partidos tradicionales, que no hacen nada absolutamente, si, por ejemplo, se diese la corrupción. Desde ese punto de vista, es necesaria una comisión de garantías que evite esas cosas. Que, por ejemplo, se puedan dar casos de corrupción. Tenemos, por tanto, que conseguir no solo una comisión fuerte, sino también independencia. Y vuelvo a repetir, es un trabajo muy feo, es un trabajo que no se ve, es un trabajo que a mí me ha encantado, ¿no? Pero es muy desagradable, pero es muy necesario. Y por eso es necesaria una comisión fuerte e independiente. Por eso, compañeros y compañeras, pido vuestro voto para este equipo. Para garantizar y asentar la fortaleza de Podemos. Y, ya que sin comisión de garantías democráticas independiente y fuerte, no hay un Podemos fuerte. Muchas gracias y si se puede. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Irene Silva y me presento por la candidatura de mediación, garantías e independencia. Yo he llegado aquí, creo que como la mayoría, por un compromiso social. Todos venimos de callar. Yo estaba cansada de callar. En mi familia toda la vida habíamos callado. Vengo de una familia de perdedores. Y Podemos era la herramienta de la voz, la herramienta del cambio. Hemos venido todos a luchar y con el mismo objetivo. ¿Qué ocurre? Que en la convivencia, cuando todos estamos conviviendo, hay momentos en los que hay pocos entendidos o se hacen cosas de formas diferentes. Cuando yo llegué al partido, empecé a entender que teníamos que tener unas formas orgánicas. Y no conocía los órganos del partido. Empecé a ver cosas que había compañeros que no me gustaba como hacían. Y me decían, los trapos sucios se lavan en casa. Y yo decía, ¿y para qué estoy aquí? Para que me callen otra vez. Yo he venido a apostar por un Podemos diferente. Por un Podemos que abra las puertas, las ventanas. Y que ayude a la gente a cambiar y a empoderarse. Y yo quiero empoderar a Podemos. Quiero empoderar a los círculos. Llegué a conocer el órgano de garantías presentando una denuncia contra este órgano. Me decían que no contestaban, que no trabajaban, que no habían problemas. La gente de garantías me demostró que eran independientes. Los documentos no nos dan la independencia. Me presento con mis compañeros en mediación, garantías e independencia, porque quiero asegurar la independencia de este órgano, como todos los que estamos aquí, como todos los compañeros que son independientes. Que el próximo CCV sepa que nos tiene enfrente. Queremos garantizar que queremos hacer las cosas diferentes. Que podemos tener un partido unido. Que podemos ir juntos. Que podemos trabajar desde la diferencia. Garantizamos que lo hacemos distintos. Sí se puede. Gracias a todos, compañeros. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Julio Alejandro Vicente Mateo. Vengo de Orihuela, de la comarca de la Vega Baja, triple periferia europea, española y valenciana. Y presento mi candidatura independiente a la Comisión de Garantías Democráticas de Podem-PV. Siendo como es voluntad de nuestra organización la de transformar este país, creo que debemos dar ejemplo desde dentro, configurando nuestros órganos de forma radicalmente democrática. Con una separación de poderes interna que podamos reproducir sin complejos en el Estado. Logrando una comisión de garantías y un poder judicial libres de injerencias externas. Tras el primer vista alegre, esa separación de poderes no se produjo. Lo que provocó que el poder ejecutivo del partido muchas veces se inmiscuyera en la actuación de la Comisión de Garantías, despojándola de su debida imparcialidad, independencia y objetividad. Tengo que reprochar a la anterior Comisión de Garantías aquellos expedientes no resueltos, denuncias que no fueron atendidas, conflictos anquilosados o situaciones de indefensión provocadas. También he de reprobar al Consejo Ciudadano Autonómico saliente, por la escasa o nula asignación de recursos a los círculos y órganos municipales, vaciándose estos de contenido y, por tanto, de utilidad para la gente, por quedades proveídos y desprotegidos. A pesar de la arbitrariedad en algunas actuaciones de la anterior Ejecutiva, soy leal a esta organización porque considero que el proyecto está por encima de todas y cada una de las personas que lo formamos y creo que es una herramienta de empoderamiento y participación ciudadana a proteger y mejorar. Han sido tres años apasionantes en los que nos hemos dejado la piel en las calles, trabajado con generosidad y altruismo, desarrollado nuestro activismo en movimientos sociales, en plataformas ciudadanas. Hemos defendido el derecho a la vivienda, a la mujer frente a la violencia machista. Hemos luchado contra la corrupción, contra el sobreendeudamiento, por la protección de nuestra gente, territorio y medio ambiente. Y, además, hemos desalojado al Partido Popular, del Consel y de numerosos municipios de este país. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Me presento. Soy Rafael Villalba y vengo desde Alcira. He estado apoderado haciendo campaña y pegando carteles como todos vosotras y vosotras, currando como nadie. Entonces, me pregunto un día, ¿por qué me presento a Garantías? Me presento por indignación propia y de otros compañeros y compañeras que hemos sufrido su silencio. La anterior nos han hecho creer que no funcionaba o estaba coaptada y acabó disolviéndose. No vengo a destruir ningún camino hecho ya. Vengo a aportar mi granito de arena como cualquiera de vosotros y vosotras. Y, aparte, es un órgano muy vital en nuestra organización y mejorar lo ya hecho. ¿Qué puedo aportar? Puedo aportar mi experiencia vital, mi experiencia en resolución de conflictos en la empresa privada, mis conocimientos en gestión documental, mis conocimientos en movimientos sociales, asociaciones, consejos de la juventud, cosas que he presidido. No soy jurista, pero aprendo rápido. ¿Acaso no ser jurista incapacita para entender nuestros documentos éticos, organizativos o feministas? Bien, os preguntáis, ¿y qué propongo? Primero, desatascar este órgano tan vital para nosotros, para poder así dar solución a todos y todas. Transparencia total, con un tablón virtual respetando la actual ley de protección de datos, donde todos podéis consultar los expedientes en qué procesos se encuentran. Garantías. ¿Qué significa esto? Velar por vuestros derechos en la amnitancia de Podemos. Buzón del inscrito. Yo mismo realicé una pregunta hace dos años a Garantías sobre los documentos y forma de organizar el círculo. Aún estoy esperando respuesta. Por lo tanto, el último y más vital para Garantías. Independencia total. Aprovechando que están aquí las tres candidaturas, hago un reclamo y creo que todos mis compañeros estarán de acuerdo en ella. Como se reflejan los documentos que vais a votar, nos coactan, nos atan las manos de pies, cabeza y nos amordazan. Por lo tanto, desde aquí hago ese llamamiento tan vital para este órgano. Necesitamos esa independencia para poder funcionar correctamente. Si se puede, compañeros, ánimo y unidos, todos juntos podremos. Muchas gracias, amigos y amigas de la futura Comisión de Garantías. Ya podéis bajar, si voléis. Continuamos con el segundo bloco de intervenciones, que serán las candidaturas de representantes de Cercles. Vamos a dividirlo en dos partes. En la primera parte intervindran 9 candidaturas a Cercles Territoriales. Y en la segunda parte intervindran la resta de Cercles Territoriales y sectoriales. La figura de representante de Cercle es una nueva figura orgánica que incorporen tanto en el ámbito estatal como en el ámbito autonómic en esta Asamblea. A més, aquesta figura la incorporen als seus documents totes les candidatures en major o menor quantitat. En total s'han presentat 20 candidatures a representants de Cercles, 14 per Cercles Territorials i 6 per Cercles sectorials. En total han sigut 7 homes i 13 dones que aspiren a ocupar aquest nou lloc orgànic a la nostra organització. L'ordre serà també per ordre alfabètic i conforme vagi nombrant els representants aniran pujant a l'escenari sentant-se en l'ordre que vagi nombrant. En primer lloc, Víctor Alarcón, José Francisco Albadalejo, després un company que ha tingut que anar-se a migdia perquè tenia que conciliar, que es diu Luis Blesa, tenia que intervindre pel matí però amb algun retras i hem menjada aquest blog a la desprada. Volem demanar-li disculpes i dir-li que projectarem el seu vídeo que té a internet per si es veient i perquè el vegueu totes les demés. Després continuarà Conrado Daza, María Dolores Fauvel, Bárbara de Federico, Regina Ferrandi, Chantal Juan Ballester, Iván López Perona i Célia Martínez. I fins ahir serà el primer bloc d'intervencions. Recordar-vos també que estan ja de nou obertes les urnes allà fora en la sala enfront de la cantina per votar al representat dels cercles i podreu votar a un representat dels cercles territorial i un sectorial. I sense més, us deixo en els companys i companyes. Moltes gràcies. Bona desprada, companys i companyes. Buenas tardes, compañeros i companyeras. Mi nombre és Víctor Alarcón. Soy concejal en Elda de les Comarques del Sud del País Valencià. Hace ya tres años que pusimos en marcha este proyecto y seguro que os acordáis, como yo, de aquel Podemos de la emoción, el Podemos de la valentía, de la participación de miles de personas. Era el Podemos de la gente, de los círculos. El Podemos que ponía nerviosos a los corruptos. El Podemos que rompió el bipartidismo. Aquel Podemos que empezaba y terminaba en las plazas. Hoy toca recuperar aquel impulso. Toca volver a llenar los círculos de miles de personas, pero sobre todo, también de propuestas, de debate político y, por supuesto, de poder de decisión. Toca echar raíces en los territorios. Toca construir un país valencià que no sea una sucursal de Madrid, sino que sea protagonista del cambio. Estos últimos años hemos conseguido cosas extraordinarias. Tras el ciclo electoral, la batalla no se juega solo en el Parlamento. La moción de censura que hemos presentado contra el Gobierno de la corrupción la vamos a ganar en las calles. En el Congreso somos minoría, con una gestora que apoya al presidente Chimo Puig, una gestora que ha traicionado al socialismo, una gestora que le ha dado el Gobierno a la mafia corrupta del Partido Popular. Pero fuera del Congreso, en las calles, somos la mayoría. Por eso vamos a ir todas y todos el próximo sábado a la Puerta del Sol, a desbordar de nuevo las plazas para conquistar la historia que nos intentan arrebatar. Compañeros y compañeras, defendamos las conquistas de nuestros abuelos en el pasado. Conquistemos los derechos del futuro en el presente. Desde Pilar de la Horadada hasta Vinaros, desde Requena hasta el Portichol, va a llegar la primavera al país valencià. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muy buenas. ¿Sabéis que en mi círculo, durante todo este tiempo que estamos con un representante en nuestro ayuntamiento, estamos sintiendo la soledad del corredor de fondo? ¿Sabéis que hemos tenido que autoformarnos en lidiar con la gestión municipal, a base de estudiar, experimentar, fracasar, caer y volver a levantarnos? Sabemos dónde estaba mi partido para apoyar a mi círculo, dónde el apoyo logístico, dónde el jurídico, dónde el económico. Soy José Francisco Albaladejo Hernández, vecino de la localidad de Pilar de la Horadada, en Alicante, al sur del sur. Y vengo avalado por el círculo de Cayosa de Segura, al cual le doy las gracias por haber confiado en mí. Soy miembro, confundador y militante del círculo de Podemos de Pilar de la Horadada, desde su constitución en el año 2014. En la actualidad, concejal del ayuntamiento de Pilar de la Horadada, del grupo político Vecinos por el Pilar. Estoy aquí y ahora presentando mi candidatura para ayudar a generar los cauces, canales y procedimientos que establezcan verdaderos lazos de apoyo y colaboración entre el partido y los círculos. ¿Alguien pone en duda el valor que tendría tener gente empoderada a través de los círculos en todos y cada uno de los 8.120 municipios del Estado español y los 542 de la Comunidad Valenciana? Eso es lo que debemos conseguir. Esa es nuestra meta. Prestar apoyo logístico, jurídico, económico y crear cauces de apoyo y comunicación directos para los círculos. Necesitamos. Necesitamos círculos con recursos. Necesitamos círculos empoderados y libres para tomar sus propias decisiones. Salga lo que salga hoy, lo único que está claro es que todos somos compañeros y compañeras y debemos apoyarnos, porque por encima de las pequeñas diferencias que podamos tener, todas estamos en el mismo barco. Y lo verdaderamente importante son las personas. Es nuestro país. Es rescatar a las personas y no a los bancos. Es defender lo público, la enseñanza, la sanidad. Es defender la renta básica incondicional. Es conseguir que la violencia machista sea en breve solo un mal recuerdo. Es conseguir plenos derechos para la comunidad LGTBI. Es realizar políticas que respeten el medioambiente y la protección animal. Es lograr que ni una sola familia en nuestro país esté en riesgo de exclusión social. Señores y señoras, el enemigo es malvado y poderoso, pero lograremos someterlo si conseguimos estar juntos, porque solo así lograremos ser fuertes y conseguir aquello que hemos venido a hacer, que no es otra cosa que mejorar la vida de la gente. Por último, me permito invitarles a que hagan ustedes una pequeña reflexión. ¿Qué pasará en las próximas elecciones si los círculos dejan de existir? Soy José Francisco Albalarejo Hernández y presento mi candidatura para representante de los círculos. Gracias. Hola, buenas tardes. Soc de poble. Sí, soy de pueblo. Nascut en Sant Joan d'Alacant, Sant Joaner. Soc de poble. Afirmación con orgullo que traslado aquí tras oírsela a una cantante de Almusafes, César. Soy Conrado, de 53 años. Resido en Carcaixén y me presento a través del círculo de Alberí, formando tándem con Esperanza Sanz, de Castillo de la Ribera. Somos de la comarca de la Ribera Alta. Soy circulita. He participado como vosotras y vosotros en estos dos años del recorrido de Podem. Participé con ilusión en las elecciones autonómicas y generales como representante de la Junta Electoral de zona de Alcira. Si hacemos memoria, el 15M, que mañana celebraremos en las calles y plazas, supuso recuperar la soberanía del pueblo. ¿Cómo? Tomando los espacios creados en la historia para ejercer la vida política, laboral, cultural, como son esas ágoras, las plazas. De ahí surge Podem. Son nuestras raíces. Son nuestros espacios naturales asamblearios. Y son nuestros círculos los que alimentan nuestra organización. Ni son los teóricos en ciencias políticas, ni son los salvadores de patrias, y menos aún los reivindicadores de nacionalismos decimonónicos étnicos religiosos. Dos citas. Una, en un libro que supongo que algunos de vosotros tendréis. Página 23-24, la circular, número 5, Especial Universidad de Podemos. Dice así. Esto implica, obviamente, esfuerzos y generosidad por parte de la estructura central del partido. Es preciso avanzar hacia una mayor autonomía financiera de los consejos autonómicos y municipales, para que sean capaces de impulsar con más fuerza la construcción de áreas y secretarías a nivel territorial, de tal modo que éstas puedan aportar sus perspectivas, cuadros y propuestas programáticas a una organización menos madrileña y más parecida al país real. Datos de este Gobierno valenciano. El país valenciano tiene 542 municipios. De ellos, solo uno tiene más de medio millón de habitantes en Valencia. Solo uno tiene más de 100.000 habitantes en Castellón. Solo dos tienen más de 100.000 habitantes en Alicante. Y de 50.000 a 100.000 habitantes hay 11 municipios. Total, 15 municipios tienen el 35,7% de la población del país valenciano. El resto somos gente de pueblo. Somos mundo rural. Sog de Poble. Vivo en la cuenca del Súquer. Sog Riberén. La comarca de la Ribera Alta tiene 220.678 habitantes en 970 kilómetros cuadrados de nuestras 34 comarcas. Solo nueve comarcas tienen más de 900 kilómetros y suman casi el 50% del territorio. Nuestro país, queramos o no, es rural. Y nuestra organización no puede cegarse en un proyecto urbanita. Las estructuras como el Consejo Ciudadano Valenciano tienen la obligación de ser formadas con espíritu plural. Donde el ADN circulita y la población rural tengan su espacio por derecho propio. Mi representación la entiendo como la de portavoz de los ciudadanos de las comarcas del país valenciano. Como los demás compañeros han comentado, de Vinaroza hasta Pilar de la Horadada. Que necesitan ser escuchados y empoderados. Y esas tareas que yo creo que están vinculadas con el Consejo Ciudadano son dar a conocer al Consejo Ciudadano Valenciano el mundo rural, dinamizar y reactivar a los inscritos, consultar, reunir y facilitar para que todas y todos los ciudadanos conozcan la disponibilidad de Podem, priorizar las necesidades a cubrir según la emergencia social y coordinar las estructuras del Podem del Consejo Ciudadano Valenciano y con las comarcas del país valenciano. Gracias. Gracias. Podemos debe cubrir un vacío político descuidado por los partidos tradicionales, el de la separación entre representantes y representados. Así se recogen nuestros principios éticos y políticos que hacen de la participación democrática el centro de nuestra identidad. El 15M reunió sensibilidades diversas, unidas bajo un sentir común de cansancio por la crisis política y la corrupción. Millones de personas denunciaron el secuestro de la democracia y este empuje ciudadano trajo consigo la ilusión por recuperar las demandas de la población y hacerlas el contenido de la política. Podemos ha consolidado una posición fuerte en las instituciones. Dejadas atrás las urgencias electorales, vivimos un momento idóneo para construir el partido que queremos ser. La representación de los círculos en el Consejo Ciudadano Autonómico es una función clave para darle forma democrática a esta organización, haciéndola accesible para las personas, salvando por la vía de la escucha activa la distancia entre representantes y representados. Hola, soy Bárbara de Federico Ramos, de la Pobla de Baibona, de la comarca de Camp de Turia. No voy a hacer un gran discurso, simplemente que me ofrezco para trabajar como representante de los círculos, estar en contacto con ellos, buscar los canales para que se puedan realizar sus demandas. Y espero que los documentos que salgan haya el máximo de representantes posibles y podamos trabajar en equipo por el bien común de todos, los círculos y hacer grande a Podemos. Hola, bona vésperada. Soy Loles Faubén, vengo en representación del Círculo Territorial de Liria y pertenezco también al Círculo Sectorial Animalista Podem Valencia. ¿Me vais a permitir que me exprese con palabras sencillas? Pues no podría ser de otra forma. Yo vengo a pediros vuestro voto porque los círculos deben ser la voz de Podemos, deben ser escuchados en las decisiones políticas importantes. Ya no son los que más cerca están de la ciudadanía y los que conocen la realidad social de primera mano. Se necesita formación política de las personas que los conforman. Sin formación política, no podemos ser gente corriente haciendo política. Necesitamos formación en LGTBI, en igualdad, en municipalismo, muy importante de cara a los próximos retos electorales. Los círculos deben empoderarse. El empoderamiento solo es posible si lo dotamos de los recursos necesarios. Financiación económica, CIF propio, listado de inscritos. Los círculos están vivos, son soberanos y no deben ser usados tan solo como una maquinaria electoralista. Deberán ser tenidos en cuenta las decisiones políticas importantes que se tomen por la dirección política de Podemos en el país valenciano. Léase el pacte del Botanic. Estas decisiones deben ser tomadas tras ser escuchados todos los círculos unidos y por eso propongo jornadas o eventos intercírculos. Es fundamental un mayor entendimiento entre el Consejo Ciudadano Autonómico y los círculos. A través de jornadas o eventos para que el CCA conozca a sus militantes y éstas pueden conocer también a su dirección política. Estos eventos deberían tener una periodicidad y ser impulsados por el mismo partido. Hay que poner en valor todo el trabajo realizado por las personas de los círculos, su esfuerzo y su dedicación. Que éstas sean escuchadas, tenidas en cuenta. No podemos permitir que los círculos sean infravalorados, infrafinanciados y burocratizados, porque todos nosotras vinimos a cambiar nuestra sociedad. Por eso vinimos y por eso nos hemos quedado. Buenas tardes. Mi nombre es Regina Ferrandiz y me presento por el Círculo de Rústafa en Valencia. La coordinación de los círculos en el Consejo Ciudadano debe de ser fundamental en Podemos para desarrollar la labor diaria que todos los círculos realizan y optimizarla al máximo por varias razones. Entre ellas, las de cruzar información intercírculos y así mejorar la comunicación para poder desarrollar proyectos y acciones conjuntas. Esta vía de interlocución entre círculos debe de ser cada día más amplia y sobre todo mucho más clara y diáfana, intentando escuchar y comprender los razonamientos de cada uno con interés y ganas de soluciones, procurando siempre respetar las opiniones contrarias para poder llevar a cabo acciones conjuntas que al final sirvan para mejorar la vida de los demás. Por otro lado, es fundamental que tanto mensajes, acciones, propuestas y resultados obtenidos puedan llegar a través de círculos sectoriales o territoriales al pueblecito más pequeño de nuestro territorio. Pues solo así será posible que la labor que tenemos que desarrollar todos y todas conjuntamente tenga la difusión y alcance los resultados que todos esperamos. ¿Cómo podemos hacer esta labor de difusión posible? Ahí es donde la comunicación entre todos, las nuevas tecnologías y el boca-oreja deben funcionar a la perfección. Sin esa labor constante, será muy difícil alcanzar los objetivos que nos hemos fijado para las próximas elecciones, que cada día están más cerca. Ánimo y adelante. Los círculos son una de las propuestas políticas más importantes y novedosas de las últimas décadas. Los círculos son una seña de identidad propia de Podemos. Hemos pasado momentos duros y difíciles, especialmente entre 2014 y 2016, con la máquina de guerra electoral famosa. Ha habido pocos cuidados, ha habido tensiones, pero también ha habido y hay mucha gente que a base de ilusión y de creer en Podemos han podido sobreponerse a todo esto y desde sus círculos han llevado a cabo actividades muy importantes, como por ejemplo han participado en los movimientos y colectivos sociales fortaleciéndolos o han llevado a los plenos de los ayuntamientos de sus pueblos mociones para mejorar la vida de sus convecinas o han contribuido con su trabajo voluntario a las campañas electorales y a poner en marcha moradas y sedes de Podemos por todo el territorio. Tengo la esperanza de que en esta nueva etapa se dé a los círculos el impulso definitivo para que despeguen. ¿Estamos todas de acuerdo en dar ese impulso a los círculos? Me gustaría creer que sí, pero también soy consciente de que puede haber espacios de duda en la mente de algunos. Se puede pensar que los círculos, en tanto que formados por personas que libremente se asocian y participan y sabiendo que hay personas en todo tipo de circunstancias, que bueno, el darles un CIF propio, el darles la capacidad de financiarse, bueno, podría plantear dudas en algunos. Lejos de esto, yo creo que el gran potencial de Podemos está en confiar en la gente. Pero para eso, primero hay que darle todo el apoyo posible en cuanto a formación, a enseñanza política, a dotarle de herramientas políticas, de tal manera que cuando tengan un CIF sepan qué hacer con él, sepan usarlo para participar con mayor efectividad en diferentes plataformas o para ser más efectivos en el trato con los estamentos oficiales o que sepan financiarse para multiplicar su potencial de actuación en la sociedad, etc. Yo mismo, desde que empecé en Podemos hasta hoy, he aprendido muchísimas cosas sobre política y se ha hecho fuerte en mí la convicción de lo importante y lo seria que es nuestra labor. y como yo, hay muchas otras personas. Sí, hemos pasado dificultades, pero seguimos juntas, trabajando, peleando, cantando y para ilustrar la razón de lo que digo, voy a citar unos versos de Mario Benedetti cuando decía usted preguntará por qué cantamos. Cantamos por el niño y porque todo y porque algún futuro y porque el pueblo cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida. La gente de los círculos somos militantes de Podemos y de la vida y la vida está llena de posibilidades. Creo que es importante que en el nuevo Consejo Ciudadano haya personas que crean en esta tarea de empoderamiento real de los círculos y por eso estoy hoy aquí diciéndoos que me llamo Iván López y que me presento a representante de los círculos en el Consejo Ciudadano. Moltes gracias. Sí se puede. Muchas gracias Iván. Estamos ya a mitad de programación de esta larga tarde. Seguimos con el segundo bloque de candidaturas de círculos. En principio faltarían tres personas de los círculos territoriales que serían María Martínez Tortosa María Luisa Drodigues Planas y Esperanza Sanz Bravo. Que suban por favor. Además también deben subir las candidaturas a círculos sectoriales y en este sentido se han presentado seis candidaturas dos por el círculo de mundo rural dos por el círculo de sanidad dos por el círculo de mundo rural hay una por el círculo de mundo rural y ecología dos por el círculo de migraciones y una por el círculo de educación. Las candidatas serán y intervendrán en este orden por el círculo de educación Joan Blanco Paz y Tania Pérez Cid por el círculo de Podemos MES Susana Gómez Granay por el círculo de migraciones Irene Rosario Gómez Santos y José Luis Martínez Llopis y por el círculo de sanidad Gloria Foltz Blanca. Y nada muchas gracias y os dejamos con ellos. Buenas tardes se ha repetido una y otra vez que somos gente normal haciendo política pero teniendo en cuenta los ataques que recibimos simplemente por pertenecer a Podemos yo creo que somos personas especiales que hacemos grandes cosas con el único objetivo de mejorar la vida y la política de este país. Los círculos somos los pies en el suelo y las raíces en la tierra de Podemos. Los círculos somos la herramienta más potente de la que disponemos para la movilización ciudadana. Los círculos servirán de canalización de las demandas de la sociedad civil pero esto no lo digo yo esto forma parte del documento que se aprobó en Vista Alegre 2 y en la propuesta que salga de esta asamblea estoy convencida de que se les dará a los círculos el papel y la importancia que se merece. no podría ser de otra forma Podemos necesita unos círculos que cumplan con su papel dentro de la formación necesita su generosidad a la hora de trabajar una generosidad que hemos demostrado en las distintas citas electorales necesita de nuestro contacto directo con la ciudadanía para conseguir todo esto se necesita algo más que buenas palabras no basta con la redacción de unos documentos que corren el peligro de servir simplemente para consultarlos en el drive se consigue con la creación de las herramientas necesarias para trasladar las propuestas que salgan de esta asamblea al trabajo diario un trabajo motivador que servirá para que los círculos ya existentes se afiancen y para conseguir el nacimiento de círculos nuevos en las poblaciones donde todavía no se han creado sobre todo en las poblaciones de zonas rurales unas zonas donde se ha quedado patente las carencias a la hora de hacerles llegar nuestro mensaje algunas de estas herramientas son de fácil implantación necesitamos financiación el peso económico ha recaído sobre los círculos desde el primer día eso limita las acciones que podemos llevar a cabo algo que a la larga sale mucho más caro ya que propicia nuestro desgaste y la pérdida de seguidores necesitamos formación la organización de talleres cursos o debates serviría para complementar el entusiasmo nuestro principal patrimonio con el cual hemos ido supliendo la falta de preparación necesitamos medios ideológicos desde el consejo ciudadano se nos podrían trasladar propuestas políticas de calado social tanto a nivel autonómico como municipal que en manos de los círculos que trabajan a pie de calle serían un instrumento muy útil para hacer campañas de información que no se queden solo para la época de elecciones necesitamos visibilidad los temas de vital interés para la sociedad debería tener un debate previo en el cual se nos tuviera en cuenta algo que promocionaría nuestras posturas y conseguiría dotar a los círculos de un valor añadido las personas que durante estos años hemos estado colaborando con los círculos nos hemos sentido muchas veces olvidados por los órganos de dirección solo se nos ha buscado para que demostremos que estamos activos no se ha contado con nuestra opinión en temas tan relevantes como por ejemplo la cor del botaní por eso hoy quiero pedir a todas y cada una de las personas que salgan elegidas en esta asamblea que no olviden que su papel será buscar fórmulas para cumplir con las demandas de los círculos y que no quede todo otra vez en buenas palabras me llamo María Martínez y soy del círculo de Borriana y me gustaría entrar a formar parte del consejo ciudadano valenciano como representante de los círculos muchas gracias bueno esbrada em diuen Esperanza Sanz y estoy orgullosa de ser del pueblo de Castelló de la Ribera y de los mis orígenes una familia de condición humilde em presenta con el aval del cercle del Berit en compañía del company Conrado Daza con ganas energía e ilusión de posar-li cara a un proyecto colectivo que ha de ser una herramienta útil para solucionar desde abajo los problemas de la gente em presenta para trabajar para poder hacer que el cercle siguen realmente espais democráticos y participativos el meu afany es hacer retornar al cercle la ilusión de los inicis porque ellos son la anima de Podem la anima que representa los pueblos barrios y ciudades poder fomentar l'empoderamiento de la gente aprendiendo las unas de las otras con la formación tantas veces demandada por tal cosa yo voldría portar en adelante el proyecto Escola de Cercles que va a nacer de Cercles de la Ribera y nunca ha podido ver la llum malgrat tindre prop de mil seguidores en Facebook que están esperándonos y que cada vegada em pregunten y em fa vergonya no saber qué responder em presenta per compromiso político y social amb el cercle oferint ganes y trabajo para empoderarlos después de tres años d'abandonamiento por parte del partit que les ha donat l'esquena y solo ha comptado con ellos por pura necesidad electoral de pegar cartell hemos de hacer que la gente corrent faca política de manera organizada y consciente que siga capaz de respondre a las reivindicaciones de movimientos y organizaciones sociales que lluiten per recuperar los derechos arrabassados en los últimos años presento la meua candidatura con el compromiso de assumir la responsabilidad de representar a la gente He considerado que debía intentar de nuevo y dar un paso adelante. Puedo aportar mi experiencia al costado de personas que buscan el mismo cercle oberto y participativo, invitados democráticos, creativos, igualitarios, alegres, valentes, pero también con sentido común y responsabilidad. Aposto también por la única forma de plantejar una nueva manera de hacer política por parte del cercle, los que siguen los que tengan el poder de gestionar su futuro y ser consciente de la premisa fundamental de que todo ha de partir del trabajo y la elaboración colectiva. Tenemos debat la oportunidad de construir desde abajo con senzillas, unidad y humildad. Una oportunidad que es necesitar en sí de prender de nuevo los carreros y places juntas lluitando desde los cercles. Si el presente es de lluitar, el futuro es nuestro. Muchas gracias. Aplausos. 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 debate y intervenir activamente en esos temas. Poder necesita, aleshores, posicionamientos clars y conocidos por todas las personas representadas inscritas para intervenir activamente carrera a carrera, pueblo a pueblo, escuela a escuela y hospital a hospital. Creo que los cercles sectoriales representan un activo muy importante como generadores de alternativas que inciden generalmente en el conjunto de la sociedad. La batalla para desplazar del poder a las fuerzas reaccionarias pasa por ganar también la batalla ideológica de defensa de allo que es público y de todos, desde la escuela, la sanidad, del derecho a las personas o contra la violencia de la masclista. Para hacer posible este trabajo, hay que dar un impulso a los cercles sectoriales, reafirmando su papel, activándolos y coordinándolos. Así, algunas ideas básicas sobre la necesidad de trabajar son autonomía para elaborar propuestas y participación en financiamiento para hacer efectiva esta autonomía, transversalidad de actuaciones, trabajando en contacto con el conjunto de los cercles sectoriales y, básicamente, información. Necesitamos de una manera ágil y completa que los nuestros representantes de las instituciones que saben lo que hacen los nuestros consensos ciudadanos, lo que hacen los nuestros cercles, porque sin información no hay empoderamiento. Y, sobre todo, también, formación, porque para desplazar del poder a las fuerzas reaccionarias que necesitamos una formación que no es que puede venir entre otras cosas desde los cercles sectoriales. Para recordar, básicamente, acabar, la nuestra tasca pasa por algunas palabras clas. Autonomía, financiación, transversalidad, información y formación. En definitiva, empoderamiento. Hola, yo soy Tania Perecid. Vengo sin papeles, sin trampa ni cartón. Vengo representada, avalada por el círculo de educación, pero quiero representar también lo que represento yo, a las mujeres. Represento también a la número 37, aquella a la que se han cargado hace pocos días. Porque dicen que muchas veces las mujeres tienen que estar en muchos sitios y tenemos que estar porque queremos estar y porque podemos estar. Para ello también hace falta la educación, otro de los círculos por los que vengo para representar. La educación desde el primer día tiene que ser transversal. Quiere decir que no solamente nos tenemos que dedicar a utilizar la educación para que todos los niños y las niñas tengan conocimientos, sino para que aprendan a respetar. Para que aprendan a respetar el medioambiente, a los animales y a otras personas y mujeres. Yo me presento para poder representaros a todos, no representarme a mí, ni para representar solamente al círculo de educación, al de feminismos, sino de forma territorial también representar a mi círculo de Podemos Manises. Todos ellos también luchan cada día y luchan para que todos podamos tener lo mejor en nuestro municipio, igual que lucharemos si me elegís, si me votáis en el círculo, en el consejo y en cualquier sitio donde me queráis encontrar. Soy Tania Pérez y... Gracias. Hola, buenas tardes. Estar en la calle no es estar en la tele a toda hora, ni acudir a las manifestaciones de las asociaciones solo para las fotos. Estar en la calle supone estar con los círculos y con esas asociaciones en los problemas del día a día. Para eso necesitamos una secretaría de municipalismo fuerte, con gente que haga formación y que dé apoyo a los círculos para que puedan resolver sus problemas. Solo hay dos cosas que hacen diferente a Podemos del resto de los partidos. Una de ellas es que la gente que está en cabeza ha de durar poco en cabeza y que ha de tener un relevo. La segunda son los círculos. No es posible una cosa sin la otra. De esos círculos ha de salir el relevo. Y para que sea posible, es necesario que la gente que esté en los círculos reciba la formación necesaria, que entienda los ayuntamientos, que entienda los parlamentos antes de acceder a ellos. Por eso es imprescindible que los medios del partido vayan destinados a esa ayuda. No es difícil. O sea, es complicado ahora porque lo vemos complicado, pero en realidad lo hacemos todos los días. Es algo que se hace desde hace cientos de años. La gente se pone de acuerdo para participar y hacer posibles las cosas en sus barrios y en sus pueblos. Se ponían de acuerdo hace 200 años para poder conseguir hacer un molino harinero y para poder moler las olivas y hacer aceite. Se ponían de acuerdo para hacer las cooperativas. Se perdió la participación en algún momento de estos últimos 30 años porque nos la robaron. Aún así, seguimos teniéndola. Seguimos haciendo esa participación en cada pequeña cosa que se hace en los barrios. En todas las asociaciones culturales tenemos que funcionar de la misma manera, entendiendo que no puede ser fácil, de la misma manera que una banda de música sabe que no va a salir al escenario el primer día y va a tocar una pieza perfectamente, sino que tiene que trabajarla, tiene que ensayar, tiene que recibir muchos abucheos y tiene que aprender. De la misma manera, podemos funcionar en los círculos, tenemos que darles una ayuda, tenemos que darles un apoyo y encontrar los canales para que tanto los sectoriales como los territoriales puedan funcionar juntos y puedan dar apoyo a la gente que está trabajando en las instituciones. Si se puede, lo hacemos todos los días y desde luego podemos hacerlo. Muchas gracias. Soy Susana Gómez de MES. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Luis Martínez, soy alcoyano y me presento como candidato al CCV, ha hablado por el círculo de migraciones. Tengo que decir que mi compañera Irene Gómez, también del círculo de migraciones, no ha podido venir, pero ella también se presenta como candidata y puedo decir que es una persona con una larga trayectoria en el ámbito de la solidaridad con los emigrantes y muy bien capacitada. Decir ahora algo sobre los círculos es difícil porque ya llevamos un rato yendo a todos los compañeros hablando sobre el malestar y sobre las necesidades de los círculos. Yo quisiera hacer hincapié sobre todo sobre el potencial que hay en los círculos. Pienso que sin los círculos, sin la acción política en los círculos, Podemos se quedará en una exitosa marca electoral, pero eso no sabemos cuánto puede durar y, por otra parte, también somos todos conscientes de que las transformaciones que todos esperamos en nuestra sociedad no pueden venir de las instituciones, sino que deben venir de arriba abajo. Por lo tanto, la importancia de los círculos y sobre todo el potencial de los círculos radica en eso, en su capacidad de actuar políticamente. Pienso que parte de los problemas que experimentamos derivan, por un lado, de la inexperiencia política en el sentido genuino de la palabra política y de la confusión continua entre los ámbitos orgánicos, institucionales o ámbitos de representación y los ámbitos propiamente políticos. Los ámbitos políticos son los círculos, fundamentalmente los territoriales. Ahí es donde ocurre la acción política. En los ámbitos orgánicos e institucionales trabajan nuestros representantes, pero la política se hace abajo. Entonces, creo que es fundamental para avanzar en el reto de conseguir la unidad en la pluralidad trabajar desde los círculos territoriales y sectoriales actuando políticamente y dando contenido a la marca electoral que somos de momento. En los círculos, también es importante destacar que el único lugar en el que podemos actuar en pie de igualdad son los círculos. Allí todos somos realmente iguales. Cuando salimos de los círculos, cuando estamos en espacios orgánicos, institucionales, entonces ahí la igualdad entre todos nosotros desaparece. Es importante también si algún día llegamos a entrar en un proceso constituyente, sin la acción política desde los territorios, el proceso constituyente acabará siendo lo que suelen ser los procesos constituyentes, que es un cambio gato-paradiano. Y bueno, no puedo decir nada más porque me están cortando. Buenas tardes. Soy Gloria Folk. Vengo avalada por el Círculo de Sanidad de Valencia. Gracias. Gracias a todas y todos. Gracias a la organización por la oportunidad que nos da de dirigirnos en esta asamblea. Felicitar a todas mis compañeras y compañeros por la valentía, porque os aseguro que dar este paso no es fácil. El día de hoy es tremendamente importante y creo que hay muchísima gente aquí y fuera de aquí que no lo ha pensado, que no se ha dado cuenta de que el futuro de Podem hoy y esta semana se decide. A lo largo del día he escuchado muchas cosas y yo tenía algo preparado, pero no me apetece leeros un discurso. Os voy a decir que desde los círculos sectoriales se ha trabajado duramente a lo largo de los últimos dos años, que hay muchos proyectos, proyectos que no han llegado a ver la luz, proyectos que no han llegado a los programas electorales y que eso ha provocado que muchas compañeras y compañeros se vayan porque se desilusionan, porque ven que no llegan más allá. Eso es lo que tenemos que conseguir. ¿Y cómo lo tenemos que conseguir? Trabajando, compañeras y compañeros, solo trabajando. Tenemos que dejar ya de discutir y cuestionar. Vamos a trabajar en serio desde ahora. Quiero deciros que supone una gran alegría cuando estás en uno de estos círculos sectoriales ver las ganas de la gente, ver cómo vienen y te dicen he conseguido esta información, he conseguido la otra con muchísimo esfuerzo. Ese, ese, ese es el trabajo de los sectoriales. Vamos a salir, vamos a salir a las comarcas, vamos a ir a los pueblos, a los barrios, ofreceremos información, formación, la recogeremos y trabajaremos pero de un modo transversal. Tenemos que conocernos un círculo sectorial a otro, tenemos que hablar, compartir, tenemos una tarea ingente y es la tarea de conseguir una sociedad justa, una sociedad que le devuelva la dignidad al pueblo. Nos hemos olvidado de nuestro pueblo y no podemos consentirlo. los sectoriales estamos en ocasiones muy enfadados porque ha pasado mucho tiempo y se ha ignorado el trabajo, se ha ignorado el tesón. Quiero pediros que eso también se deje a un lado. A mis compañeros de sanidad que ya sabéis que se han conseguido grandes cosas, se ha revertido o se está intentando revertir la sanidad, una sanidad pública, universal, gratuita para todos, igual que la educación. Tenemos que trabajar por la diversidad, tenemos que visualizar aquello que nadie visualiza. Nosotros hemos venido para eso, no hemos venido para cuestionarnos ni para discutir. En la mente de todos vosotros sé que está el 15M, en la mente colectiva aquello fue estupendo. A lo largo de unos meses hubo un grupo de gente que organizó esas grandes marchas, pero a mí lo que todavía me mueve a pesar de estar en un movimiento en el que las palabras, las actitudes y los hechos machistas de algunos individuos no se han cortado, a pesar de eso a mí me mueve un martes, un martes mágico, un martes 17 de mayo donde a las 8 de la tarde más o menos 20 o 40 personas dijeron nos vamos a sol, vamos a acampar. No, señores, con lo del domingo no fue suficiente, nos vamos a quedar y en el 2014 Podemos llegó a Europa, Podemos dijo señores, somos el pueblo, estamos aquí, venimos a por nuestra democracia y no nos vamos a marchar. Gracias. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Para acabar, solo decir que para el que quiera seguir votando a los representantes de Círculos, mañana habrá urna tanto en Alicante Capital, Valencia Capital y Castellón Capital de 6 a 8 de la tarde, para seguir votando estas candidaturas a representantes de los Círculos. Ya para despedirme, solo quiero llamar a la participación masiva en estas primarias de Podemos para que así gane el desborde popular y podamos hacer de Podem el gran partido que es. Ya os dejo con Emilia Novera que presentará el documento organizativo. Muchas gracias. A todos, a todos. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a seguir, vamos muy mal de tiempo. A continuación, vamos a empezar ya con la exposición del documento organizativo por parte de las distintas candidaturas. Empezará una manera, una marea para aprofundir el cambio. A continuación, Més Podem y por último, Obrín Podem. Por una marea para aprofundir el cambio, van a hablar Isabel Muñoz, Óscar Moreno, María Oliver y Salva Mestre. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Hoy estaba recordando el Vista Alegre 2 y no puedo dejar de emocionarme al recordar a mis compañeras Sofía Castañón y Beatriz Jimeno defendiendo Ruta Morada, el documento de feminismos más votado. Y a la vez, entristecerme porque hoy aquí en esta asamblea no hay un documento de feminismos y de igualdad. Porque hoy aquí en esta asamblea no se ha priorizado que tenga protagonismos los feminismos y las propuestas LGTBI. Que sean protagonistas las mujeres y los hombres feministas, los gays, las lesbianas, las trans y los bisexuales. hoy aquí en esta asamblea no se ha escuchado al círculo de feminismos y el LGTBI del país valenciano que hizo un llamamiento y recogió 300 firmas en 48 horas. Las feministas lo sabemos bien, lo que no se nombra no existe y hoy aquí Marea para aprofundir un cambio se compromete a que si somos la candidatura más votada habrá documento de feminismos y LGTBI. Trabajado conjuntamente con el círculo sectorial más allá de todas las incidencias políticas y que será nuestra ruta morada para los próximos cuatro años en el país valenciano. Como lo que no se nombra no existe quiero nombrar la labor del círculo de feminismos y LGTBI del país valenciano y su labor por construir un poder feminista y un referente para todas las mujeres del país valenciano. No puedo dejar de acordarme de todas las mujeres que están en Podemos pero las que se han ido aburridas de reuniones interminables de horarios que no eran compatibles con los cuidados por esas decisiones que se tomaban en las cañas después de las asambleas de realizar todos esos trabajos no reconocidos e invisibilizados de que sus compañeros ocuparan siempre las portavocías hartas de sufrir micromachismos hartas también de violencias machistas y todo eso sin poner herramientas a su disposición para poder denunciarlas. Compañeras y compañeros necesitamos un partido donde las feministas nos sintamos orgullosas de pertenecer a él que nos haga agradable la vida necesitamos un partido y una cultura política que no expulse a nadie y especialmente a las mujeres porque una organización desde Marea para profundir el cambio queremos parecernos dentro lo que proclamamos fuera por eso queremos romper con el techo de cristal afuera y adentro por eso proponemos portavocías corales y paritarias por eso restamos poder y competencias a la figura del secretario general no queremos hacer política 24 horas y 7 días a la semana por eso huimos de liderazgos unipersonales y apostamos por los liderazgos corales queremos ofrecer una herramienta para aquellas mujeres que han sido violentadas con un protocolo queremos una secretaría con recursos para llevar a cabo la transversalización queremos permisos iguales e intransferibles para las mujeres y padres que trabajan en esta organización y dejarme terminar con un poema de Patricia Olascuaga dedicado a todas las mujeres de Podemos y del país valenciano hacemos falta las utópicas las rebeldicas las atípicas y las púnquicas y las cómicas hacemos falta las ilusas las inconclusas las musas las escaramuzas hacemos falta lo sabéis que hacemos falta ni una menos ¡Gracias! 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 Luis Moreno, catalán, y soy candidato de una marea para aprofundir el cambio. Fent memoria, recordo el meu inicio a Podem, que va a ser seguramente como el de muchos de los que escuchan, acostarme a una asamblea de cercle, respirando ese ambiente, plural y debatando. Y hoy estoy aquí como podría estar cuando se quiere, cuando se quiere de los que estoy viendo. Gente empoderada e exida de los cercles. Pero eso pienso que hay que recordar de dónde venimos. No podemos olvidar que ese es nuestro ADN y forma parte de nosotros. Que sin cercle no hay participación directa. Sin cercle no entenemos la diversidad. Sin cercle no hay empoderamiento. Sin cercle no tenemos vertebración territorial. Sin cercle no compartimos problemas y soluciones. Sin cercle no somos la veu del carrer. Sin cercle no hay Podem a la nuestra tierra. Para evitarlo, desde la nuestra candidatura y desde la organización que recolzareu votando Antonio Están, propusem reforzar el nuestro ADN fomentando la autonomía de los cercles y recolzando la autoorganización. Volem coordinadores comarcales con el propio reglamento decidido por los cercles del territorio. Volem Consell Territorial de Cercles Autonòmic que participará en la elaboración de los presupuestos y tutelará el Consejo Ciudadano Valenciano. Podemos demanar rendición de contes a los cárrecs orgánicos e institucionales. Volem financiación per a vertebrar. Volem fer protagonistas en los municipios, decidiendo las confluencias electorales. Volem formación assemblearia y transversal a todos los niveles feminista, mediació tecnológica, política y organizativa. A más, fomentaremos la participación directa. Sí, participación. Una participación renovada, con espais para construir la nuestra estructura y no al contrario, como hasta ahora. Proposemos la transformación de la Valenciana como la culminación anual de un proceso de bajos cap a dalt que habrá recogido temas de interés por toda la organización para deliberar, debatir y votar, estilo minicongrés. Ágores que son parlaments ciudadanos, constituidos para trabajar todos en equipo, en cercles sectoriales, territorials, cárrecs orgánicos e institucionales, militantes, inscrits y movimientos sociales, donando como producto, proyectos y reformas de ley para resolver problemáticas que afecten a todos y todas. Crearemos la nuestra Internet valenciana que facilitará espais de trabajo para todas las estructuras, donará información para inscritos y militantes y posará en marcha el tan necesario y arxivo de documentación para todos los niveles de la nuestra estructura. Faremos un altaveu ciudadano, un format digital, porque los nuestros cárrecs institucionales, municipales, autonómicos y los nuestros representantes estatales puedan obrir procesos deliberativos con la gente, colocando a la base información política. También queremos un Consejo Ciudadano-Valenciano, formado por un 50% mínimo de personas sin cárrecs en los últimos dos años y donar veu y vot al mundo rural con un 10% mínimo de membres y un Consejo de Coordinación Plural elegido por dos tercios del Consejo Ciudadano y consultas importantes, consultas, como la del Pacto del Botánico, porque el Podem que queremos es horizontal. Voteu Antonio Están, voteu una marea per aprofundir el cambio, voteu a mí también, Óscar Luis Moreno. Nos veremos demá en la manifestación, no en la mafia. Som Podem que puja la marea. ¡C colocación! Bona vesprada a totes i tots. Som els municipis els que sabem millor que ningú el que és la trama i el que la trama significa para el día a día de la nuestra gente. Somos los municipios los que sabemos los engranajes que el PP ha hecho al nuestro país en los 20 años, 24 años, concretamente hacia Valencia, que ha estado colocando la trama en marcha. Y somos la ciudadanía infiltrada los que sabemos que somos el pal que puede aturar esta roda que ha llevado, ha portado al nuestro país a la ruina absoluta. Somos los ajuntamientos del cambio el que estamos demostrando que se puede governar por la gente. Somos los ajuntamientos del cambio el que hemos demostrado que podemos hacer una charla de ajuntamientos en todo el estado español. Y yo quiero la misma charla al país valencià. Y eso es el que defensa. Una charla de municipios. Y una charla de municipios no puede hacerse a soles. Necesita una estructura darrere. Necesita una organización. Pero sobretot el que necesita es confianza. La confianza que a Podem li ha mancat en los seus regidores y regidores. Que estamos a peu de carrer defensando la nuestra gente. Ser municipalista no es una paraula buida. Ser municipalista es creer que se puede confiar en la gente, que se puede confiar en los cercles y se puede confiar en los consejos de los ciudadanos municipales. Y confiar es colocar los recursos a sus manos. Eso es confiar. No podemos tener un partido que dice que va a ser municipalista y después no defensa la propia estructura municipalista. No podemos defensar un Podem que necesita el que tenemos que hacer desde Madrid. Eso no puede ser. Los ajuntamientos necesitamos realidades. Porque es la realidad el que tenemos a la puerta, el que tenemos al carrer. Es la realidad el que es fa plorar por las nits, los regidores y regidores que estamos a soles. A soles y están contra la trama. Y eso no puede ser. Necesitamos a Podem darrere. Volem suporte, volim coordinación, pero sobretot el que volem es confianza. No es casualidad que los secretarios generals de muchas ciudades del país estiguen recolzando la candidatura de Antonio Están. No es casualidad que Alacant, Ells, Valencia y Castelló estiguen recolzando Antonio Están. No es casualidad que muchos regidores y regidores estén recolzando Antonio Están. Y estoy hablando de Linda, Joan de Cal, de Pepa, Jaume de Gata, de Cristóbal de Burriana, de Mar de la Cuás y de tantas y tantas compañías que estamos todos los días donando la cara a Podem. Yo, como todos vosotros, quiero que Pablo Iglesias sea el presidente de el Estado español. Pero yo, como todos los regidores y regidores de Podem, volem ser regidores de Podem. Confianza, guanya qui guanya, per favor. Confianza, amics i amigues. I moltes gràcies, Antonio Están, per donar confianza. Gràcies. Bona vesprada a tots. Una menció especial a Rafa Mercader i a Manuscrits, companys de Profu Valenciana. No hauria sigut possible sense vosaltres. Moltes gràcies. Un honor estar a tots els altres com a portaveu de profundització democràtica i, per tant, també d'una manera per aprofundir el canvi de la qual estem orgullosos de formar part. Profundització democràtica som un espai d'innovació democràtica. Venim del 15M, ens repolititzarem ahi com molts de nosaltres. Correixàvem a les places quan venem democràcia i no ho és. Perquè volem una democràcia real per fer real allò de que no som mercaderia en mans de polítics i banquers. En ese sentit, Profundització Democràtica sempre hem entès els avanços democratistes com a ferramentes per avançar cap a una major cohesió de la comunitat i, per tant, cap a una major justícia social. En Vistalegre 1, estiguerem amb les nostres propostes d'innovació democràtica liderant la confluència sumando Podemos de més de 30 equips que va ser apadrinada pel seu diputat Xechenique, Rodríguez i Lola Sánchez. En Vistalegre 2, fórem els primers darrere de les tres propostes més mediàtiques en la votació preliminar i, per tant, vam entendre que les nostres propostes d'innovació democràtica havien també d'estar en Vistalegre 2. Vam transancionar aleshores en l'equip de recuperar la il·lusió d'Iñigo Rejón i vam millorar la seva proposta organitzativa fent-la, sens dubte, espectacularment millor. Ara és el moment de la nostra Assemblea Ciutadana Valenciana, de refundar Podem al nostre territori i cal decidir el nostre projecte i el nostre model organitzatiu. Vaig a explicar per què profundització democràtica hem confluït en la candidatura d'unitat una Marea per aprofundir el canvi. Marea Valenciana i aprofundir el canvi han sigut dos espais amplis que han sabut aglutinar molta energia i participació dels cercles i la militància. Han tingut llargues trajectòries de trobades i de recull de propostes. Han sigut els únics espais polítics dins de Podem que han demostrat suficient capacitat i base militant com per a fer processos de primàries obertes per a elegir els seus candidats. I això és ADN Podem. Companys i companyes, això és un Podem obert que s'obri a la participació, un Podem obert a tot el món, que s'obri a la societat, un Podem capaç de projectar-se cap a fora demostrant amb la pràctica democràtica que una Marea per aprofundir el canvi és garantia de renovació, autenticitat i garantia de transformació política per al País Valencià. A més a més, Marea Valenciana i aprofundir han demostrat com ningú encarnar el mandat de Vistalegre 2, unitat i humilitat, perquè han sigut capaços de confluir, de plegar acords i d'unir-se al voltant d'un projecte comú. Per això ens hem integrat en l'única candidatura d'unitat que es presenta a l'Assemblea Ciutadana Valenciana, perquè amb ells espírit democràtic, profundització democràtica, no podíem no estar amb aquesta gent. Una Marea per aprofundir el canvi, aglutinem els cercles, a la militància, als activistes i a càrrecs orgànics i institucionals. Per tant, sabem perfectament la importància de tindre espais de treball i d'encontre capaços d'integrar a tots els àmbits, a totes les realitats de Podem. I també som conscients de les carencies que hem patit fins al moment de no tindre una vertebració eficaç en tot el nostre territori. La vertebració territorial que volem per a la nostra terra també la necessitem en la nostra organització. Ens cal coordinar-nos millor per aprofitar al màxim a tot el nostre potencial, compartint experiències, recursos i coneixements. Per això proposem una estructura de vertebració en tres nivells. Un primer nivell de coordinadores comarcals, un segon nivell de fòrums de coordinació intercomarcal, en la presència de cercles de càrrecs institucionals orgànics i els institucionals municipals, provincials, autonòmics i estatals. I un tercer nivell com a Consell Territorial de Cercles, amb dos representants de cercle per cada comarca, amb un total de 68 membres més 10 representants de cercles sectorials. La coordinació dels cercles culmina la vertebració territorial, perquè els cercles han de ser els fonaments de la nostra organització, perquè no volem ser una organització política més, sinó que som Podem. Els cercles són el nostre setxell distintiu i amb ells estem així per transformar la forma de fer política i per transformar el País Valencià. Aquesta vertebració intel·ligent de l'organització ens permetrà desenvolupar una millor acció política tant cap avall, en un sentit municipalista, com cap a dalt en un sentit de legislació i de polítiques autonòmiques i estatals. Una manera per aprofundir el canvi, sabem que una direcció eficaç ha d'estar ben connectada amb les bases i la militància. Sols aixina tindrem la garantia que les decisions es corresponguen amb les necessitats del Podem al territori, amb les necessitats dels cercles de la militància i amb la realitat de cada comarca i de cada municipi. Per això proposem una quota de 12 representants de cercles en el Consell Ciutadà Autonòmic, 10 territorials i 2 sectorials, per enriquir i perfeccionar les decisions que es prenguen a l'òrgan directiu de Podem, duent la veu de les bases directament al Consell Ciutadà. Estos 10 representants de cercles se elegiran, a més, amb correcció territorial, per tal que no estigua concentrat en els grans nuclis urbans. Un de cada demarcació comarcal serà inferior a un municipi de 50.000 i l'altre provindrà de municipis inferiors a 4.000. I seran elegits directament per cercles, de forma autònoma, en assemblees presencials. A més, proposem, en quant al Consell Ciutadà, no volem que caiguen derives burocràtiques ni que se desconnecti de les bases. Per això, com a mínim, el 50% del Consell Ciutadà el composaran persones que no vinguin de ser càrrecs ni orgànics ni institucionals. Això ens garantitza la renovació constant de la directiva, per tal que no es convertisca en un simple aparato. Hi ha una qüestió molt important que m'agrada per aprofundir en el canvi i plantegem i és la necessitat que els sistemes de votació siguin els més democràtics. En Podem, fent consultes i n'haurien de fer més. Estem convençuts d'això, però també sabem que els sistemes de votació aplicats fins al moment no són els millors, perquè apliquen una lògica majoritària on qui guanya per poc s'ho emporta tot. Això és injust, és clau, a les minories i, per tant, hem de millorar-ho. La maquinària de guerra electoral, que és una cosa molt masclista, s'ha construït sobre sistemes de vot majoritari, com el sistema majoritari simple o el sistema d'esborda, el qual és un sistema de vot preferencial, però fortament corregit per tal de generar un efecte majoritari. Si volem una organització més feminista, integradora i on puguem aportar tots i totes la nostra valua, necessitem sistemes de vot preferencial. Això, de fet, és ja un consens en Podem, perquè el sistema d'esborda va ser votat en contra per un 60% dels inscrits i fa no res els inscrits i les inscrites del País Valencià tornarem a votar en contra del desborda. Per això, proposem aplicar sistemàticament sistemes de vot preferencials perquè són els més democràtics, detecten l'opció de més consens, garanteixen la proporcionalitat i la integració de la pluralitat i, per tant, afavoreixen les dinàmiques de cooperació, la qual cohesionarà la comunitat de Podem i ens ajudarà a construir una organització més amable i més feminista. I aquí diu que el que posa en un paper no té cap importància, que un model organitzatiu pot quedar molt bonic en el paper, però que si després no hi ha un equip humà que vulgui i sàpiga aplicar-lo, aleshores no serveix de res. I tenen raó. Però no tenen raó si amb això pretenen menysprellar la importància de tindre un bon model organitzatiu. És important tindre'l. I també és important l'equip humà, que el du a terme, les dues coses són igual d'importants. Una manera per aprofundir el canvi, no sols tenim la visió organitzativa capaç de refundar Podem per al canvi valencià, sinó que també tenim l'equip humà amb la valentia i la cultura política democràtica com per a fer-ho realitat. Així ho hem demostrat amb les nostres primàries obertes i així ho hem demostrat en la nostra trajectòria des d'Antonio Estany fins l'últim dels nostres candidats. I és que cal una visió organitzativa intel·ligent i eficaç per conjuntar totes les nostres voluntats i energies de canvi al voltant del nostre objectiu compartit, la dignitat del poble valencià. Per acabar, la responsabilitat amb el projecte comú, la responsabilitat amb el projecte comú que és Podemos, és adaptar i desenvolupar el nostre projecte estatal, adaptant-lo a la nostra realitat valenciana i de fer-ho d'una forma participativa, participada i compromesa amb la nostra gent. La lleialtat al projecte estatal no consisteix en simplement copiar-lo, la lleialtat és adaptar-lo amb intel·ligència al nostre territori, per fer un projecte de totes per a totes, amb unitat i humilitat. I això és el que hem fet, una marea per aprofundir el canvi, per responsabilitat amb la nostra terra i amb la nostra gent. Voteu Antonio Estany i voteu una marea per aprofundir el canvi, per desenvolupar amb unitat i humilitat un projecte renovador i autònom per a la nostra terra, per un Podem protagonista. Gràcies. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos con mucho retraso, por favor. Vamos a seguir con la siguiente candidatura, que es Més Morat. Van a hablar ahora Emilia Sánchez Pantoja, Noelia Olivares, Virginia Tem y Beatriz Gasco. Gracias. Gracias. Gracias a toda la gente morada que está hoy así. Gracias, compañeros y compañeras, por las vuestras ganas de mejorar Podem, por ser útiles al nuestro pueblo. Gracias por ser los del Sí se puede. El pueblo valenciano es va alzar a la primavera valenciana y al 15M les vamos a decir a los bellos partidos que no nos representaban, que nuestros sueños no cabían a sus urnas. ¿Vos nos recuerda lo que nos van a decir? Montado un partido y presentados a las elecciones. Pues así estamos. Así estamos y mireu la que hemos armado. Mireu el que ahora tenemos. Mireu el vuestro votante. Tenemos una fuerza política a todo el país que ya tiene 5 millones de votos. Una fuerza política que governará el nuestro país. Y así, a la comunidad valenciana, también tenemos una fuerza política de la que sentirnos orgullosos. Con más de 50.000 personas inscrites, con más de 120 cercles activos y unos altres 250 que están en proceso. Vull donar les gràcies. Vull donar les gràcies a tota la gent que ha alçat esta organización. Des dels cercles territorials, els cercles sectorials, a tota esa gent voluntària que s'ha carregat les campanyes a l'esquena en circunstancies molt difícils. Vull donar les gràcies també als regidors i les regidores del canvi, als alcaldes, als diputats i diputades. I, per suposat, a Antonio Montiel. Gràcies. Gràcies, Antonio, per el teu esforç tot este temps. És un orgull ser morada. És un orgull compartir amb vosaltres les ganes de guanyar el país que ja ve. És un orgull, així, estar avui representant una candidatura més morat, més Podem, orgullosa del que ja hem fet i preparada pel que ens queda per construir i conquerir. Però també és un orgull formar part d'una força política amb tantes dones protagonistes. Dones joves i majors que venim per a fer política d'una altra manera. Dones que venim a la política per a quedar-nos. Dones, dones, valentes, com la nostra candidata a secretària general. Una dona capaç, coneixedora de la política valenciana, lluitadora, que lluita sense descans contra la corrupció i per els nostres drets. Fabiola Meco. Gràcies també a tots els companys, homes, que sou part d'esta lluita. Perquè, mireu, no és fàcil ser dona i estar així, però hem d'estar i hem d'estar unides. Gràcies. Avui hem elegit juntar-nos així al Cabanyal, ho ha dit abans Fabiola, a un barri popular de gent treballadora i lluitadora, que és exemple de la defensa dels nostres drets i de les nostres tradicions. Avui així ens sentim com a casa, entre la nostra gent, la que defensa els seus barris, els seus veïns i veïnes, la que es va plantar davant de Rita i va dir prou, prou i junts van guanyar. Un poble que s'alça front als poderosos, el que volen agafar el que és de tots i posar-ho al servei dels seus amics. I això és el que nosaltres som, companys i companyes. Som gent que ve de moltes lluites diferents. Jo vinc d'una organització que ha lluitat per millorar la democràcia i el funcionament dels partits polítics. I que difícil era això abans de Podemos. Que difícil. Avui és un honor ser part de Podemos, una organització que ja ha canviat la política, una organització que ja ha fet millorar els altres només perquè existim. I és un orgull formar part de Més Morat, Més Podem i representar-la ara sí. Una candidatura que posa sobre la taula un document organitzatiu que concreta quina organització necessitem per l'objectiu polític que tenim. Guanyar als ajuntaments i a la comunitat valenciana el 2019, guanyar a Espanya el 2020 i governar per a la nostra gent. Estem així per parlar de futur i vos proposem avançar. Aquesta societat ja ha patit molts anys el centralisme i el poder dels de dalt i no és el que volem. Volem una organització construïda de baix a dalt, dels cercles municipals a les comarques per construir comunitat. Som una candidatura que coneix bé aquesta organització, el que ha funcionat i el que cal corregir i millorar. Som una candidatura de gent de Podem de sempre. Som una candidatura de gent que està en la política valenciana, a les institucions, als cercles i al carrer. Tenim un projecte de futur per a un Podem més eficaç, més feminista, més participatiu, més autònom, més arrelat al territori. Tenim un projecte de Podem per tenir de morat tots els ajuntaments i la Generalitat el 2019 i un projecte de Podemos per governar Espanya el 2020. I per això vos demanem la vostra confiança. Per això vos demanem el vot per a Més Morat, Més Podem i per a Fabiola Meco. Gràcies. 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 Mespodem. Queremos una organización totalmente descentralizada, donde cada municipio cuente de igual manera a la hora de tomar decisiones. Queremos que el liderazgo fluya de abajo arriba, de los círculos, de los consejos municipales, de nuestros representantes en los ayuntamientos. Necesitamos una organización útil para dentro y fuerte hacia afuera. Proponemos unas comarcas organizadas y nos comprometemos a que estén financiadas. Queremos una organización ágil, una organización flexible, que se adapte a las diferentes necesidades, sin órganos intermedios entre el Consejo Autonómico y los municipios, capaz de afrontar los grandes retos que aún tenemos por delante. Nuestro proyecto considera a la comarca como la piedra angular de la organización, un lugar de encuentro y trabajo de los municipios. A través de una estructura comarcal que trabaje directamente con el Consejo Valenciano, conseguiremos una descentralización real y efectiva. Un CCV presente en todo el territorio, que trabaje codo con todos los municipios. Desde MES PODEM sabemos que en el 2019 llevaremos el cambio a todos los municipios de nuestra tierra, donde las políticas de Podemos lleguen de una manera directa a nuestros vecinos y vecinas, a través de concejales y concejalas de Corazón Morado. Ya empezamos a hacerlo en 2015, cuando muchas personas valientes, hombres y mujeres dieron un paso al frente. Por ello, proponemos la integración de los representantes municipales en todos los niveles de Podem. Se han hecho muchas cosas, compañeros y compañeras, hemos luchado mucho. 122 círculos activados, 80 municipios con concejales y concejalas. Pero queremos más, no nos conformamos con eso. Es importante poner en marcha instrumentos de comunicación para la ciudadanía, mecanismos que funcionen de nexo entre nuestro trabajo y la sociedad. Es necesario que en cada pueblo, en cada rincón de nuestra comunidad, conozcan lo que estamos haciendo y conozcan también que estamos a su servicio. Acabar con la brecha digital es uno de nuestros objetivos. Las personas mayores, el mundo rural, las mujeres dedicadas al cuidado constante, todas aquellas personas que no pueden estar pendientes de grupos de Telegram o redes sociales. Necesitamos llegar a ellas, necesitamos acabar con ellas. Por eso proponemos unos boletines en papel y no solo en formato digital. Pero compañeros y compañeras, la información no solo debe de fluir hacia afuera, sino también hacia adentro. Tenemos que crear canales de comunicación interna que nos permitan conocer lo que hacen nuestros compañeros y nuestras compañeras en sus comarcas, en sus municipios. Porque la gente del Alcoyá queremos saber y queremos compartir iniciativas y proyectos con nuestros compañeros de Sagunto, nuestros compañeros de Laval de Uso. Somos lo que hacemos, decía el eslogan del proyecto que nos hizo descubrir que los compañeros de Javea limpian el río Gorgos. O que los compañeros de Manises trabajan con niños y personas mayores. Que los compañeros de Vétera han creado la casa de la dona. Que tenemos compañeras en Castellón que promueven meriendas con sentido para educar a niños y a niñas en igualdad y derechos humanos. Y que la manzana de Ruzafa ya no se encuentra tan perdida. Pero no podemos enterarnos de todos estos proyectos por campañas puntuales, sino que necesitamos que el trabajo y la comunicación sea continua. Y trabajaremos y debemos trabajar para ello. Gracias. Muchas gracias compañeros y compañeras por caminar juntos. Porque juntos y juntas hemos llegado hasta aquí. Sigamos haciéndolo. Una persona dijo una vez, si no existe la organización, las ideas, después del primer momento de impulso, van perdiendo eficacia. Yo os quiero pedir compañeros y compañeras, no perdamos nunca el impulso. Juntos, organizados, comunicados y descentralizados, llegaremos más y más lejos. Y conseguiremos ser más morados, conseguiremos ser más poder. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Virginia Ten. Quiero leeros lo que dice la real académica de la lengua española sobre la definición que da del feminismo. Es la ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. ¿Qué os parece? Qué sencillo. Muy fácil, ¿verdad? Pues no. No. Así, dicho así, parece que todos y todas somos feministas somos feministas. Y eso no es verdad. Porque el feminismo no es una definición, no es una etiqueta, es una actitud. Una actitud. Es un talante. Es un talante. Y es una, sobre todo, una disposición que tenemos para aplicarlo en todos los momentos de nuestra vida. En todos. Y es bastante complicado. El feminismo es un movimiento social y es un movimiento político. Propone cambios profundos en la sociedad. En una sociedad que lleva arrastrando años de machismo. No nos olvidemos. No podemos cambiarlo rápidamente. Se están haciendo cambios. Pero tenemos que seguir mentalizados de que tiene que seguir el cambio. Una sociedad moderna como la sociedad valenciana parece que tendría superado este problema. Pero no. Seguimos todavía muy condicionados por los estereotipos. Muy condicionados y muy condicionadas. ¿Por qué? Porque si todavía las mujeres nos tenemos que sentir discriminadas en los trabajos. Haya mujeres que se les pague menos por hacer lo mismo que los hombres. Si hay mujeres que todavía debemos procurar estar preocupadas de cómo nos vestimos o cómo hablamos para no ser cuestionadas. Si hay mujeres que cuestionadas. Si hay mujeres que cuando salimos solas tenemos que mirar atrás a ver quién nos sigue. Si las madres nos tenemos que preocupar más de nuestras hijas que de nuestros hijos. Es que no tenemos igualdad. No hay igualdad. Todavía las mujeres, muchas mujeres, se sienten humilladas y maltratadas por los hombres, por sus compañeros, por sus parejas. Mirad, yo soy matrona y precisamente estoy contenta porque yo soy matrona del cabañal. Y yo de aquí tengo una referencia clara de cómo está funcionando la sociedad. Tengo una representación social de todos los tipos de mujeres. Y os digo, os digo a todas y a todos que no hay igualdad, que no hay igualdad. Muy lejos, estamos muy lejos de que las mujeres estemos en los lugares donde se tomen las decisiones. Realmente no hay suficientes mujeres para provocar ese cambio. La participación de las mujeres es esencial para provocar esos cambios profundos que estoy hablando en la sociedad, para que mejore la vida de la gente y pasa sobre todo por darles protagonismo, protagonismo para las mujeres, porque todos los cambios que se han vivido desde que se inició el feminismo en el siglo XVIII, todos esos todavía tienen muchísimos retos. Y son retos que desde MES Morat y MES Podem asumimos para seguir trabajando. Y son retos que tienen que ver con la lucha contra la violencia contra las mujeres. Son retos que tienen que ver con la educación. Sin educación no hacemos nada. Para cambiar el mundo hay que educar. Educación en corresponsabilidad de los cuidados. ¿Quién cuida de la familia? Tenemos que ser corresponsables, los hombres y las mujeres. Que nuestra condición biológica de ser madres no nos condicione para ser diferentes, para tener menos oportunidades. En esa búsqueda de soluciones que tenemos que dar a las mujeres de los colectivos más vulnerables, no nos olvidemos nunca que probablemente muchas de nosotras seamos mujeres privilegiadas, pero hay colectivos de mujeres que tienen diversidad funcional, que están en el límite de la pobreza, que son mujeres víctimas de la trata. No nos olvidemos, por favor, porque con esas mujeres es donde tenemos que trabajar, principalmente con ellas. Nosotras y nosotros, desde MES, MES, Podem, queremos erradicar todas las formas de violencia y vamos a empezar por nuestra organización. No queremos acosos, no queremos discriminación de las mujeres en nuestra organización y tenemos que hacer protocolos para ello. Si no, vamos a repetir las mismas actuaciones. Compañeras y compañeros, en la catidatura de MES, MES, Podem, nos presentamos 20 mujeres y 14 hombres feministas. Todos y todas con una trayectoria que podéis comprobar muy larga de lucha por la igualdad. Nos lo creemos y lo llevamos en el ADN. Nos ofrecemos desde MES, 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 Podem para seguir trabajando en ello, en los proyectos que nos lleven a conseguir la igualdad. En nuestro documento político y en el organizativo, la participación activa de las mujeres está presente de una forma transversal en todos los puntos. lo tenemos ahí. Cada vez que leemos nuestros documentos, tenemos a las mujeres ahí. Proponemos que no haya nunca un círculo de poder, que no haya participación activa de las mujeres, que no se vote si no hay mujeres, que haya una presencia activa de las mujeres en los consejos ciudadanos, que tengamos muchas más mujeres en las secretarías generales. Y para eso apoyamos a una persona que es un ejemplo de formación, de trayectoria humana, en defensa de los derechos humanos, que es nuestra candidata secretaria general, que es nuestra candidata secretaria general, Fabiola Meco. Entendemos que el cambio político o será con las mujeres o no será. ¡Gracias! 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 Gràcies també a les que heu entès que això no és un partit entre candidatures oposades, que formem totes part del mateix equip i que hem de treballar juntes dins d'una setmana. Així és que gràcies a totes les que esteu aplaudint tot el dia, sense diferència de qui està parlant. Gràcies. Gràcies a totes aquelles que s'han quedat pel camí, que varen estar penjant cartells i que en algun moment es varen desil·lusionar. A totes aquestes persones, moltes gràcies. Moltes gràcies a Òscar, a Francesca, a Lluís i a tantes altres que s'han quedat i que hem de recuperar si volem ser el país, el partit que canvia el país. Moltes gràcies a Antonio Montiel, el nostre secretari general, que s'ha deixat la vida durant dos anys sense veure els seus fills i que està recorrent-se tots els pobles del País Valencià. I qui no diga gràcies i no recorrega això és que no mereix estar en este partit. Gràcies a la comissió tècnica, a les voluntàries, a producció, als tècnics, a la gent que heu fet possible aquest dia. Moltíssimes gràcies a les intèrpretes de Signes, que heu fet un treball absolutament fantàstic. Sobretot traduint el Xavi Castillo, interpretant-lo. Gràcies al Cercle LGTBI, Diversitat Funcional i al Cercle de Mont Rural, Ecologia i Sobirania Alimentària pels seus documents que en Més Morat hem integrat completament per a fer eixes propostes transversals en el nostre document d'organització. Els hem fet transversals perquè volíem que estiguin integrats de la mateixa manera que estan integrats els nostres articles, amb aquesta entitat jurídica. També hem integrat de forma transversal propostes que feminitzen de forma real la política, com són, per exemple, tindre un 30% de dones per a poder validar un cercle, o que hi hagi paritat per a que les decisions dins dels cercles siguin vàlides. Davant del repte de tenir de Morat la Generalitat i tots els municipis del País Valencià, crec que totes les persones de Podem tenim clar que l'única forma de fer-ho possible és tenir cercles en tots els pobles. Tenim un repte enorme que és el d'extendre's, el d'arribar, i allà on hi ha gent, hi ha vida Podemita, com diu algun company, on hi ha gent que està dins dels telegrams, però que encara no han format un cercle, hem de tindre les mans. I això com ho fem? Ho fem des de les coordinadores comarcals. Aquest és el treball que moltes de vosaltres, els que vareu estar ahir des del principi, mira Carles i mira molta altra gent, heu estat fent des de fa tres anys tractant d'extendre la nostra organització. Com podem fer tot això? No només extenent-nos. Hem de ser atractius. I per a ser atractius hem de tindre una autoestima, una forma de curar-nos, una forma de cuidar-nos, que no ho estem fent. Totes sabem la quantitat de temps que s'ha quedat pel camí, precisament perquè no hem sabut fer-ho, no hem sabut cuidar-ho i de haver-es tendre la mà i ocupar-nos i escoltar. No hem tingut aquesta capacitat encara, i estic convençuda que l'experiència i el temps ens permetrà fer-ho. Si aprenem a conviure en la diferència i a créixer en la diversitat, treballarem en equip, de veure serem atractius, de la mateixa manera que les famílies conviuen en la diversitat, però arribem a estimar els nostres pares i els nostres germans, malgrat les diferències, hem d'arribar a treballar com una família diversa i plural, en equip, totes juntes. Però també hem de prendre aquest camí com una oportunitat de creixement, tant a títol personal com a organització. Sabem que és en la diferència on una persona pot créixer. No és amb l'igual. Prenem aquesta diversitat com una oportunitat de creixement i de millora de nosaltres mateixes. Com ha dit Noelia, tenim 122 cercles actius. Tenim vida apodemita en més de 240 cercles. Això significa que estem presents, més o menys, de forma estructurada o no, en la meitat dels municipis del País Valencià. Encara queda molta feina fins als 542 municipis del País Valencià. I hem de fer-ho totes juntes. Això hem de funcionar com un sol equip. El Partit Popular i el Partit Socialista ho saben molt bé. Tenen seus en tots els pobles, per molt xicotets que siguin. Hem d'arribar als pobles més llunyans, a les zones rurals més allunyades i tindre-los la mà, ajudar a la gent. Que no els doni por dir que són podemites. Que no els doni por prendre la papereta de Podem quan van a votar. Estem instal·lades en una cultura massa urbana. El Telegram no arriba als pobles. Hem de posar horaris al Telegram. El cap de setmana no podem estar enganxats tot el dia al Telegram. Hem de posar-nos normes. Hem d'entendre que hi ha vida. El Telegram no és la Bíblia. No és perquè ho posen el Telegram que és de veres. Tractem de buscar més informació. Busquem vida més enllà del Telegram. Busquem formes de comunicar més humanes, més reals i més properes. Hem d'estar orgulloses del camí fet. Recordeu que fins a desembre del 2016 només hi havia dues persones contractades pel partit. Fins a desembre del 2016 no hi havia ningú. Perdoneu, però l'altra candidatura s'ha passat prou de temps, no? Bé, doncs disculpeu. Era, perdoneu, era només un missatge positiu el que volia. És que jo m'emocioneu, perdoneu. És la passió. La gent que me coneixeu sabeu que és passió. Només volia dir que el camí fet fins ara ha sigut sense mitjans, que aprenem a veure el que s'ha fet i no només el que no s'ha fet. Deixem de criticar-nos contínuament. Veiem a l'altre com una germana i no com una oposada. I, sobretot, tractem de treballar perquè aquest món sigui un món més amable, més just, més digne. Fem un món on capiem molts mons. Més Morat, més Podem. Si se puede, 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 si se puede. Bueno, muchas gracias. A continuación, aban a hablar, obrim Podem. Subirán como ponentes Rocío Segura, Carles Fons i Pau Vivas. Hola, compañeros, compañeras. Respectaremos tu tarjeta, compañeros, son importantes el tiempo. En primer lugar, no quería comenzar esta intervención sin dar las gracias a las personas que aún están aquí un diumenge, a las 6 de la Pesprada, hablando del documento organizativo, respetando, escuchando y debatando. Muchas gracias por estar aquí y por participar. Gracias por estar aquí. A toda la ciudadanía valenciana mirándonos, expectant, esperant a veure quina és la proposta política i organitzativa i quin diagnòstic fem en Podem per al País Valencià. Restauració o canvi? Aquesta és la qüestió. S'han donat compte com les aliances polítiques en l'estat espanyol i en el País Valencià també s'han clarificat. Per una banda tenim el bloc restaurador, ja ho sabem. PP, PSOE i Ciutadans s'han cohesionat defensant la trama d'interessos corruptos que ens saquea, que ens roba i que ens fa cada dia més pobres. En Vistalegre 2 hem entès que per a fer front a aquest bloc restaurador, a aquest bloc reaccionari, només que tenim una opció, una oportunitat, un objectiu. Construir bloc de canvi. Un bloc de canvi divers, plural, amb moltes identitats, format per organitzacions polítiques, per moviments socials, per persones individuals que volen sumar-se i que compartim un objectiu comú, que és guanyar aquest país per a la seva gent. Aquest objectiu, i Podem té un paper central en aquest bloc de canvi, perquè ha de liderar, ha d'entendre, ser generós, cohesionar un grup divers, que en què totes les identitats s'han de sentir còmodes, perquè aquest bloc necessita d'unitat. En Podem entenem que és una ferramenta. Podem no existir per a si mateix. Podem no és una ferramenta per a aconseguir aquells objectius polítics que ens plantegem. En Vistalegre 1 entenguem l'oportunitat política, la finestra d'oportunitat que necessitava d'una maquinària de la guerra electoral, per a què? Per a aconseguir 5 milions de votants, i per a clavar 71 diputats i diputades dignes, senadors i senadores, ficant el PSOE i el PP en la disjuntiva de tindre que aliar-se per a frenar el moviment de canvi polític a l'Estat. Doncs ara hem entès que hem de construir bloc de canvi, i aquest bloc de canvi necessita una ferramenta concreta, i aquesta ferramenta és la que proposem en el nostre document organitzatiu. Un partit-moviment. Un partit-moviment que ha de basar-se en dos elements fonamentals i conclouré la meua presentació. El primer element fonamental parla de participació. Participació, què vol dir? Sentir-se part de, prendre part de, aconseguir que col·lectiva i individualment analitzem la nostra realitat, esmarquem objectius transformadors si prenem partit en la transformació del nostre país. I el Podem ha posat en qüestió lògiques del segle XX, de les organitzacions polítiques del segle XX, en les que la representativitat ho marcava tot. I Podem ha aconseguit que sigui la participació directa de les persones les que han de decidir quin és el rumb polític que prenen en aquest país. Perquè hem d'entendre que n'hi ha una gran diversitat de condicions. Perquè n'hi ha gent que no arriba a final de mes, que no sap si demà li podrà donar de dinar als seus fills. I que són Podem. Gent que se deixa la seva pell parant desnonaments. I que són Podem. Gent que treballa 12 hores al dia per guanyar 400 euros. I que són Podem. I les militants i els militants. Gent que se deixem la pell en els cercles fonamentals per a la construcció de canvi polític. La capacitat de vertebrar aquesta diversitat, organitzar-la i marcar el rumb cap al canvi és el repte que tenim. I això és com se concreta la construcció de moviment popular. En síntesi, una frase que m'agrada repetir. És que la gent no s'ha d'adaptar a Podem. És Podem la que s'ha d'adaptar a la gent i capacitar de donar cohesió a totes les formes de participació, les demandes de participar, que han de cohesionar-se per a si volem guanyar aquest país. I en segon lloc, i ja acaba, me queda un minut, la unitat. Perquè la unitat, companys i companyes, és condició del canvi. La unitat suposa parlar en organitzacions polítiques germanes. Va de parlar en moviments socials. Parlar en molta gent en xarxa que vol prendre partit del canvi polític. Unitat té a veure amb que, per suposat, la gent de Podem decidirà com anem a enfrontar-se a la propera cita electoral. Però des d'Obrim Podem apostem per la unitat popular sense cap mena de matís. N'hi ha de construir, dialogar, arribar a acords. Per què? Perquè, bàsicament, aquest país és un país digne que té un govern indigne i que necessitem obrir Podem per a poder fer fora a aquesta gent que ens roba. I per això necessitem obrir Podem. Amb l'equip de Pilar Lima anem a aconseguir-ho. Per favor, us demanem el vot. Moltes gràcies. Hola, buenas tardes. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento con todas las personas que se dejan la piel en los círculos. Trabajo que muchas veces es invisible. Pero tan necesario para que se sostenga nuestro proyecto político. Somos la materia viva de la organización. Somos las imprescindibles. Somos la gente. Somos nosotras las que con nuestra acción desde los municipios, barrios, ciudades y comarcas quienes defendemos nuestra lucha y hacemos de puente entre las demandas de la sociedad a nuestras y nuestros representantes. Para que estas demandas se puedan convertir en hechos concretos. porque nosotras en Obrín Podem queremos que los círculos sean los protagonistas. Para ellos pondremos a disposición herramientas y la formación necesaria para que los círculos sigan siendo autónomos, soberanos. y porque nuestra militancia tiene que ser consciente que Podemos es la herramienta del cambio. No obstante, no podemos obviar los errores, los errores cometidos. Nunca más un círculo aislado del conjunto del partido. Estoy orgullosa de participar en el equipo de Pilar Lima porque ella como yo venimos de los círculos. Sabemos de la complejidad y de lo que significa estar aquí. Nunca más un círculo aislado del conjunto del partido. Queremos unos círculos autónomos, independientes y críticos cuando sea necesario y cuando nuestras representantes un ruido. Como bueno, como somos en Podemos queremos continuar siendo críticos y lo seguiremos siendo. No podemos perder nuestra identidad. Algo que quisiera matizar y creo que tengo el tiempo es lo siguiente porque estamos hablando mucho de feminismo y de feministas. Las feministas sabemos lo que significa el feminismo para la mayoría de los políticos. Sabemos que el feminismo se usa en esa fase expansiva de campaña y para ganar votos. Se usa para crear una buena imagen y que terminada la campaña desaparece. Incluso en partidos en los que el feminismo es algo consolidado a la hora de ver los hechos. Y ahí es cuando vemos que el feminismo brilla por su ausencia. Aquí en la comunidad valenciana como lo habló nuestra portavoz del círculo sectorial de feminismos nos hemos dado cuenta cuánto les importaba el feminismo al CCV y al Comité Técnico. Para nosotras el documento feminista debería y debió tener la misma importancia que cualquier documento organizativo y político. por eso nosotros proponemos crear una secretaría potente de feminismos y del LGTBI con dos áreas que trabajarán en coordinación para conseguir no sólo la feminización sino la despatriarcalización de Podemos. No sólo es el feminismo queremos hombres que sean nuestros aliados y que luchen también por la igualdad junto a nosotras. ¡Sí se puede! 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 ¡Sí se ¡Sí se puede! Esto es emocionante por Dios y se me acabó el tiempo somos feministas toda mujer es y será bienvenida en esta lucha yo como sudaca como mujer de otro continente estoy aquí esta es mi tierra soy valenciana y estoy en obrín poden poden El Círculo de Malilla, el barrio que está aquí cerca también. Me gustaría contar esto porque es la experiencia que yo he vivido como militante desde que estoy aquí. Y en el Círculo de Malilla lo creamos y cuando empezamos éramos tres personas, no éramos más. Y creo que al contrario de lo que está sucediendo durante esta campaña, el Círculo ha ido creciendo porque no le hemos pedido carnets a nadie. Todo el mundo ha sido bien recibido, hemos acogido la participación de toda la gente. Y ahora, a día de hoy, somos más de diez personas y eso es algo que me alegra muchísimo haberlo conseguido. Este Círculo, como os digo, se ha creado con el esfuerzo de los hombres y mujeres que se han acercado a participar y que dedican su tiempo y su dedicación absoluta en esta organización. Nos han apoyado también muchos compañeros de aquí de Valencia. También nos han apoyado y ha sido un apoyo indispensable, desde luego, el Círculo de Ruzafa, que quería reconocérselo también. Sin embargo, algo que realmente me entristece es, durante todo este tiempo, en la creación del Círculo, no haber podido contar nunca con el apoyo de la actual dirección. Creo, compañeros, que la estructura tiene que estar al servicio de la organización. Y eso no vale decirlo dos años después. Hay que hacerlo antes. Esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar y por eso, desde Obrín Podem, vamos a recorrernos todo el país valenciano preguntando a los Círculos cuáles son las necesidades que tienen, qué problemas tienen y facilitándoles las herramientas y los recursos. Porque las personas que están ahí militando día a día son las que conocen qué deficiencias tienen y qué es lo que no les aporta esta organización. Por eso, mismo, como decía mi compañera, estoy orgullosa, muy orgullosa, de que mi candidata, nuestra candidata a la Secretaría General, sea Pilar Lima. Porque es una persona que viene de la base, que nació en un círculo, en el círculo de Patraix, barrio humilde y trabajador como lo es el mío, el de Malilla. Y necesitamos personas así, personas que se comprometan con la base, que la conozcan desde cerca. Perdonadme porque hoy llevo un día que estoy bastante emocionada y me cuesta un poco. Simplemente decir que no podemos permitirnos tener círculos totalmente alejados de los espacios de toma de decisión. Es muy importante que cambiemos esto y tiene que ser ya porque todas las personas que están participando en estos espacios, dedican mucho sacrificio, mucho. Y no puede ser a cambio de nada. Hay que facilitarles todas las herramientas para que pueda ser más fácil su participación y más amable también. Gracias. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Bueno, buena vesprada a todos y a todas. En primer lugar, el mío nombre es Carles. Agradezco a la compañera Laura, sin la cual yo no podría estar así. Yo soy padre de un chiquet y de una chiqueta de tres meses y de dos años y sin ella yo no podría estar así. Tots y todas las personas que estamos aquí, tenemos la nuestra trayectoria política. Yo vinc de un campo político que es el altermundismo. Es un espacio político que allá al año 2000, cuando se estaba hablando del fin de las ideologías, fueron capaces de cridar bien alto y bien fuerte alrededor del mundo que otro mundo es posible. Y lo estamos haciendo. Y esa lógica va cristalizar en el Estado español un 15 de mazo. Es un espacio en el que todas las personas que estamos aquí participaran. Y hemos de sentirnos orgullosos y orgullosos de esto. Podem van a ser para organizar la indignación. Podem van a ser para hacer que la política sea un ejercicio de ciudadanía. Y esa indignación tenía y tiene muchas caras. Todos acudirem a crear, a alzar, a construir la ferramenta del cambio. Y eso lo haremos en un momento de necesidad, en un momento histórico. En un momento en el que varen prender la decisión de que esta organización había de afrontar el ciclo electoral y por eso desarrollar una organización que respondía a la máquina electoral que necesitaban. Encara siguiendo encertada esta estrategia, hemos de concloure que hemos cometido errores. Errores, erradas, propias de las presas, de la imperiosa necesidad de resolver las necesidades de la gente desde las instituciones. Tenemos que hacer una acción en estos momentos que convivimos en el mismo espacio del cambio. Gente que tenemos ideas diferentes del que ha de ser Podem, hemos de ser capaces de normalizar la discrepancia política. La ferramenta del cambio que necesita la ciudadanía ha de ser diversa. Hemos de hacer ejercicio de normalización de la discrepancia política y desde esa discrepancia construir. Solo es posible hacerlo desde esa discrepancia política. No necesitamos homogenizarse. Podemos dar a Europa nuevos principios políticos, nuevos principios organizativos. Mandar obedecido. Eso nos obliga a vertebrar la participación de otras formas. Nos obliga a propiciar la participación de la gente que no puede participar en los espais clásicos establecidos. S'ha avançado mucho en este camino. Encara hay mucho camino para hacer. Tenemos por delante los objetivos organizativos. Necesitamos un nuevo marco de relaciones en los movimientos sociales. Un nuevo marco histórico de relaciones en los movimientos sociales. Necesitamos elaborar la estrategia del cambio de forma conjunta en los nuestros hermanos y hermanos políticos y en los movimientos sociales, porque formen parte del cambio. De despatriarcalizar la organización. Una nueva cultura política desde las curas. Una nueva cultura política que se deja fuera la cultura bélgica. Una cultura política que ha d'empoderar necesariamente, ha de facilitar processos de empoderamiento de la dona. Y ha de interpelar els homes, porque somos los hombres la masculinidad hegemónica, la que introduimos el elemento de la violencia en la relación. Y ha de ser conscients, los hombres de esta organización, que ha de deconstruir la nuestra masculinidad hegemónica y trasladarla a la cultura organizativa. Despatriarcalizar significa generar espais de participación inclusivos para las mujeres, para las personas con discapacidad funcional, para las personas y para las precarias. En definitiva, construir la ferramenta política del segle XXI. Está toda Europa mirándonos. Hem d'estar a l'alçada històrica del moment polític. Així que continuem desenvolupant la participació. Establim un nou marc de relacions en els moviments socials. Descentralicem recursos per als cercles. Despatriarcalitzem l'organització. És el nostre repte. És un repte històric del qual depenen les nostres vides i les vides dels nostres fills i dels nostres filles. Fèn camí, obrín Podem, sí se puede! Fèn camí, obrín Podem, sí se puede! Bueno, ya va quedando cada vez menos gente, esto es un poquito pesado. Pero sí que quiero recordar que las votaciones a representantes de círculos se han acabado aquí, pero mañana seguirán en las tres ciudades de Valencia, Castellón y Alicante y los próximos días seguirán en distintas ciudades y lo pondremos en la web para que todo el mundo sepa dónde puede acudir para votar a los candidatos por los círculos. Quiero dar una pequeña información previa al cierre del acto que va a hacer Antonio y es que en la Comisión Técnica tenemos una manera de trabajar cuando hemos visto que podía haber algún mensaje o algún acto que podría vulnerar las normas que la Comisión Técnica nos dimos para mantener la igualdad y mantener las posibilidades de que todas las candidaturas pudieran acceder a estas elecciones en las mismas condiciones. Nosotros como procedimiento para evitar problemas de desigualdad siempre hemos comunicado a cada una de las candidaturas el que cierto acto o ciertas personas no podían acudir a esos actos porque podrían estar interfiriendo en la neutralidad del propio proceso. Quiero informaros que en este momento hay un acto que se va a celebrar el lunes en el que viene Monedero y que nosotros, la Comisión Técnica consideramos en principio que puede vulnerar esta neutralidad. Hemos mandado este correo a la candidatura correspondiente en el supuesto en que este acto no se produzca pero sin la presencia de Monedero, pues todo seguirá bien. En el supuesto diferente, nosotros mandaremos esta información a la Comisión de Garantías para que ella misma se pronuncie. A continuación... A continuación y para cerrar el acto va a hablar unos minutos nuestro secretario general. Muchas gracias. Muy bien. Acabé en el acte. Acabé en el acte. Sabeu que n'hi haurá una actuación musical de Aitana Ferrer y Enric Murillo. Por lo tanto, vos demane que espereu unos minutos para poder escoltar a los artistas y a Solsk volía... Yo no soy de la Comisión Técnica. La Comisión Técnica prend las decisiones y creo que además es una Comisión Técnica plural que está integrada por gente de todas las candidaturas y me agradaría que se fuera consecuent en la decisión de dar autoridad a la Comisión Técnica porque creo que es lo que se va a acordar por todas las partes. La Comisión Técnica tiene 10 personas de todas las candidaturas y se va a composar democráticamente por personas voluntarias que se van a apuntar desde el final de año. No sé si continuemos. Creo que, en todo caso, yo creo que no es el momento de tener este debate. No creo que siga el momento de tener un debate como este. Creo que... Unidad, 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 unidad. Compaís y compañeras, creo que no podemos acabar este acte donando esta imagen. Creo que... Volia dir-vos que estaba orgulloso de esta Asamblea, que estaba orgulloso de este acte. Volia dir-vos que siempre he pensado que Podem es la herramienta, la herramienta, la herramienta que necesitamos para un cambio político y social que coloque la dignidad de la gente y sus derechos en el centro de la actividad política. Volia dir-vos que esta Asamblea era un ejemplo de esa capacidad que tenemos de discutir las cosas en fraternidad y desde una concepción que nos hace diferentes. Volia dir-vos que las diferencias que hoy se han expresado así son diferencias que no afectan ni los principios ni los objetivos fundamentales. Volia dir-vos que esta Asamblea es una forma de resolver simplemente las nuestras diversidades, pero nunca tendremos por debajo las nuestras diferencias. Porque yo creo que hoy estamos construyendo Podem y hoy no podemos estar construyendo Podem a solos mirando hacia dentro. Agradezco todas las intervenciones, agradezco la expresión y el comportamiento de todos los compañeros y compañeras, agradezco los cridos a la humanidad. Mireu, estamos haciendo la Asamblea que necesitábamos. Feía mucho tiempo que necesitábamos encontrarnos, abandonar el telegram, encontrarnos cara a cara, decirnos las cosas. Creo que hemos hablado de proyectos y ideas. Creo que hemos hablado de lo que necesitan los valencianos y las valencianas. Creo que ahora se trata de hacer las votaciones de candidaturas y resoluciones que continuarán hasta el día 20. Creo que es el momento de continuar el trabajo. Que pase el que pase el día 21, que pase el que pase el día 22. ¡Guanyi que guanyi, guanya Podem! ¡Guanyi que guanyi, guanya Podem! Porque somos compañeros y compañeras y porque estamos al servicio de un proyecto político, unitario, integrador, plural y transformador. Porque creo que, además, tenemos muchos retos en los nuestros ojos. Voy a aprovechar para hacer una crida a la participación en la Asamblea, en la parte que continúa de la Asamblea, que es la votación telemática. Pero quiero también hacer una crida para que el día 20, prendiendo la puerta del sol y la plenemos de Morat y digamos que no hay que echar, no hay que tirar al gobierno corrupto del Partido Popular, porque la gente no es valorará por las nuestras diferencias, sino por la nuestra capacidad de ser unitaris y de presentarnos como una eina transformadora. Por tanto, el día 20 en Madrid, el día 22, para celebrar los resultados, siguen los que siguen, porque, guanyi que guanyi, guanya Podem. ¡Guanyi que guanyi, guanyi Podem! ¡G-G-A-N-M! ¡G-A-N-M! 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 Gracias.